En el Día de la Madre, un programa especial. ¿Cuáles son los lazos poderosos que unen a dos seres más allá del tiempo y el espacio? ¿Es la fuerza infinita del amor? Este domingo a partir de las 8 de la noche. En Viaje a Otra Dimensión, con el Dr. Anthony Choi. La invisible conexión madre-hijo. En Radio Capital, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, Viaje a Otra Dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. En el Día de la Madre, un programa especial. ¿Cuáles son los lazos poderosos que unen a dos seres más allá del tiempo y el espacio? ¿Es acaso la fuerza infinita del amor? Esta noche trataremos el tema, la invisible conexión madre-hijo. Hola, muy buenas noches. Soy Anthony Choi y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión. A través de Radio Capital, tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio 469. En este Día de la Madre, que, bueno, ya está llegando a su fin, pero justamente queríamos tratar el tema de, cuando se habla acerca del papel de la madre dentro de una familia, del núcleo básico de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se ha hablado, ¿no es cierto?, de que la potencia infinita del amor de una madre es tal que trasciende el espacio y el tiempo. Pero es que acaso esto que puede ser lirismo, que puede ser poesía de colegio, que pueden ser buenos deseos, se pueden traducir en experiencias reales. Nosotros recordamos hace un tiempo atrás cuando cayó un avión en las montañas bolivianas, en las altas montañas bolivianas, muy cerca a la montaña Ilimani, cuando nunca se encontró a los pasajeros, a los pilotos de este avión. Y pasaron muchos años y una, la mamá de uno de ellos empezó a tener extraños sueños en los que el hijo se le presentaba, aparentemente se le presentaba y le decía, mamá, tienen que sacarme de la montaña, yo estoy en tal sitio. Y describía exactamente el lugar donde él había, estaba enterrado, supuestamente era un mensaje del más allá. La mamá empezó a hablar con mucha gente, nadie le creyó, era una persona que estaba loca, era el deseo de tener a su hijo vivo, extrañarlo. Cuando de repente ella juntó sus centavos, contrató un equipo de montañistas y empezó a recorrer la montaña Ilimani, donde supuestamente había caído el avión. Y donde muchas veces habían rastreado para encontrar y no habían encontrado absolutamente nada, ni fuselaje y menos restos humanos. Cuando de repente en el lugar, que de acuerdo al sueño, le había dicho su hijo fallecido que estaba, encontraron el cadáver de este. ¿Es que acaso los lazos espirituales que se tejen invisibles, sutiles, entre la madre y con los hijos, pueden trascender esta vida y la más allá? Esta noche vamos a tratar acerca de este tema y vamos a empezar justamente, empezando como siempre empezamos, todos los fines de semana y en especial los domingos, para que ustedes nos llamen y nos cuenten aquella experiencia que tiene que ver con lo paranormal, con el tema del fenómeno OVNI. Llámenos, 222-0575, 222-0580, 222-0711, el 01 por delante, se llaman de provincias. Y a nuestra línea gratuita por ustedes, amigos de provincias, 0800-24-802, 0800-24-802. Y de esta manera damos la bienvenida pues a todos los oyentes, a los nuevos viajeros dimensionales que nos escuchan. A través de Chimbote, 89.1 FM, Chiclayo, Capital de la Amistad, 98.3 FM, Piura, 104.9 FM, Suyana, muy buena noche Suyana. La Perla del Chira, 102.1 FM, La Merced, 98.3 FM, Iquitos, 105.9 FM, Pucalpa, 102.5 FM, Cerro de Pasco, 92.1 FM, Andahuay, Las Praderas, Los Helajes, 102.7 FM, Arequipa, 11.40 AM, Huancayo, La Incontrastable, 8.30 AM, y Lima, Ciudad Capital, 96.7 FM. Las invisibles conexiones entre la madre con sus hijos. Le hicimos la primera llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Ando Nichoi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te hubo el gusto? Hola, buenas noches, soy Carlos de Atevitarde. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpe, doctor. Me pasa algo que ya se me ha vuelto muy común. A ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te sucede? Cada vez que voy a dormir, cuando yo me quedo dormido, siento que me sale el alma. Se te sale el alma. Me suena a la letra de un bolero eso. Pero bueno, ¿cómo es eso? O sea, cada vez que duermo, siento que el alma se me sale y comienzo a flotar por todas partes. Ya. Y siento como... Bueno, al principio me da miedo, pero ya se me ha vuelto muy común eso. ¿Y eso es? ¿Por qué te debería eso? ¿Y cómo es eso, Aere? Danos un poco más de detalles. ¿Tú estás echado en tu cama? ¿Estás dormido? ¿Estás despierto? ¿Estás semi dormido? No, no, me quedo totalmente dormido, pero yo siento en mí que se me sale el alma. Ya, ¿y qué es lo que ves tú? Pues no, en mi mente siento que estoy flotando por todas partes. Ya. Y a ver, al principio me da miedo, pero ahora ya se me ha vuelto muy común. ¿Solamente tú visualizas que te ves flotando dentro de tu dormitorio? No, flotando por otras partes. ¿Como qué parte, por ejemplo? Por otros sitios, no sé, por parques, por edificios, flotando. ¿Lugares en los cuales tú lo puedes identificar o no lo reconoces? No, no, no lo reconozco. Ya, flotas por calles, lugares, etcétera. ¿Y luego qué pasa? Y después, cuando me pasa algo, que después ya se mete dentro de mí y normal. ¿Y esto es algo que te pasa desde siempre, recién? No, 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 desde hace un año, gracias. Desde hace un año. Pero como le digo, ya se me ha vuelto muy común. Al principio sentía miedo, pero ahora ya se me ha vuelto muy común, la verdad. Y no, Carlos, ¿no podría ser simplemente una suerte de sueño recurrente, una pesadilla de repente? No, no creo, porque siempre me pasa lo mismo. Ya, pero bueno, sí me pasa que una vez sueña, pues, tiene sueño recurrente constantemente, ¿no? Se repite y repite. ¿No podría ser eso nada más? ¿Tú por qué sientes que es algo más que un simple sueño, digamos? Yo siento que sí, la verdad. Ya, es una sensación, ¿no es cierto? Disculpe, también tengo otra consulta. A ver, dime. Aunque ya me pasa, pero cuando a veces sueño, siento como que me está sucediendo a mí. O sea, siento como si yo lo viviera, el sueño. Ya. No te entiendo. No te entiendo. ¿Tú estás soñando y qué es lo que pasa, me dices? Siento como si en verdad me estuviera pasando a mí. O sea, siempre como, por ejemplo, siento como sueño, como algo como si me estuviera innovando. Siento yo como si me estuviera innovando de verdad. De verdad. O sea, es un sueño muy vívido, muy real, digamos. Sí, muy real esto. Ya, y es ambientado en épocas actuales, en otras épocas. No, son sueños, son como pesadillas, algo así. Ya, bueno, mira, justo el día de ayer también te puse una llamada referente a los sueños. Entonces, claro, uno podría decirte, te escucha a ti, bueno, simplemente el joven está soñando, tiene sueños muy realistas, son experiencias resúmenes de todo lo que le pasa a uno en el día y se manifiesta de esa manera. Pero también hay la posibilidad, dentro de las teorías paranormales, de lo que se llama el viaje astral, ¿no? O desdoblamiento, ¿no? Que es una posibilidad de que, de acuerdo a estas teorías, el alma existe y en un momento sale del cuerpo en determinadas circunstancias, cuando una persona está muy estresada, cuando uno inclusive lo puede dirigir voluntariamente, supuestamente y técnicas para eso, y en donde el alma sale del cuerpo y está unido por, de acuerdo a, inclusive hay las tradiciones de las culturas hindúes, ¿no? Habla del famoso cordón de plata en que uno está unido a través del ombligo. ¿Cómo uno puede saber si eso es así o no? Bueno, hay experiencias que se han hecho, experimentos que se han hecho inclusive, y déjame decirte que se sabe, ha trascendido, que inclusive agencias de inteligencia de diferentes gobiernos han hecho experimentos, sobre todo en la ex Unión Soviética, sobre este tipo de experiencias, ¿para qué? Para que la gente salga de su cuerpo y empiece a espiar en otros países, en bases militares, etc., para que entre, inspeccione, vea y regrese. Esto que parece de ciencia ficción, hay muchos informes que han trascendido que parecería de que se ha hecho experiencia al respecto. O sea, de que, teniendo en cuenta de que, supuestamente, este hecho es real, de que tú sales, tu alma trasciende tu cuerpo, es que hay personas que han empezado a investigar a fondo y lo utilizan con fines militares. Fíjate hasta qué grado de realidad puede ser eso, ¿no? Lamentablemente, como tú comprenderás esta información, pues no logra trascender y siempre queda en el limbo, pues, de la chamanería, de la superstición, de la página de amenidades, ¿no? Lamentablemente. Pero es muy serio, porque a mucha gente le pasa como a ti. Gracias, mi querido Carlos. Otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gustó? Con Claudia. Hola, Claudia. ¿De dónde nos llamas? De Villa El Salvador. De Villa El Salvador. ¿Cómo estás, Claudia? Bien. ¿Cómo le has pasado el día a la madre en tu casa? Sí. Ya, muy bien. Cuéntanos, Claudia. Este, yo, mi casa, este, yo me dormí arriba un día. ¿Ya a qué hora sería más o menos? Doce, más o menos. ¿Dos de la noche? Doce, doce y media. ¿De la noche? Ajá. Ya. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Asomaste la cabeza por la ventana o algo así? No, arriba, en el techo. Ah, tú estabas, ah, en tu techo, dentro de tu cuarto. ¿O cómo es? Ah, en el, el techo no está terminado. Ah, ok, ok, ok. Y me dormí arriba porque hacía calor. Ya, aunque estabas, como dormías al aire libre, digamos, verano. Era en febrero. Ya, bueno, calor. Y me, me puse mirando al cielo y pasó entre las paredes un ave, parecía un ave verde, fosforescente. Ya. Y yo cuando me levanté para ver, ya no había nada. Se estaba yendo en dirección al mar. Nuevamente, ya que estabas dormida, o semi dormida, qué sé yo, ¿no sería parte de tu sueño? No, porque recién me estabas durmiendo. O sea, estabas despierta. Sí. Ya. Y no sería una gaviota, no sé, pues un ave. Eso es lo que yo estaba pensando. Que la luz del, 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 el alumbrado público le hizo, pues, un extraño luminosidad al animal y qué sé yo, ¿no? O no, ¿puede ser eso? Sí, de repente puede ser eso. Bueno, mira, yo te digo una cosa. Hay un escritor que se llama Charles Ford, ¿no? Es un escritor inglés del siglo XIX y este señor empezó a recopilar en un libro todos estos tipos de experiencias raras, ¿no? Y déjame decirte que en ese libro, llamado El libro de los condenados, de Charles Ford, hay experiencias de personas que han visto animales, en este caso aves fosforescentes, flotando, por ejemplo, en Londres, ¿no? O sea que, digamos, no sería algo raro que lo que tú has visto sea una realidad, ¿no? O sea, digo, porque ha habido antecedentes, ¿no? ¿Quién puede saberlo, no? Y de las madres acerca de la invisible, poderosa relación, que conexión que hay entre las madres y sus hijos, ¿no? Casos, por ejemplo, y eso es una cosa cotidiana, ¿no? De mamás que de repente están haciendo sus cosas tranquilas y de repente sienten un presentimiento, sienten como que algo está mal, sienten que a los hijos le pasa algo. Y es cierto, el hijo puede estar en el extranjero, puede estar al otro lado del mundo, y después se entera mamá si ese momento, ese día tuve un problema, una cosa fea. Y nada más presiente en eso, ¿no? Uno dice, bueno, todos hemos estado pues en el vientre materno, a vista conexión durante nueve meses, de hecho, celularmente somos parte de ella y de él, hablando de nuestro padre. Y entonces esto se prolonga y que es un vínculo que nunca se rompe, ¿no? Nos gustaría de repente explorar estos temas y que ustedes nos llamen para que conversar acerca de si han tenido experiencia de ese tipo, ¿no? Sobre todo las mamás que nos están escuchando, las viajeras dimensionales mamá, y bueno, esperando pues que hayan todos, estén pasando, porque el día todavía no ha terminado. Un bonito día de las madres, ¿no? En compañía de toda su familia, a todas las mamás viajeras dimensionales. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Marco. Hola Marco, ¿de dónde lo llamas? De Magdalena. De Magdalena. ¿Cómo está Marco? Bien. Cuénteme, caballero, ¿qué es su vida? Un día, vi un programa que se llamaba Escalofríos. Ya, ¿en dónde, en la televisión? Es un programa bien antiguo. Escalofríos, sí me suena, me suena. Un programa bien antiguo que... Ya. Ya. Bueno, lo viste, ¿y qué pasó? Un día me eché a mi cama y empecé a soñar cosas que había en ese programa. Ajá. Es que en ese programa me contaban, como decir, historias de monstruos que recogían a las personas. Ya. Hormigas que crecía. Ya, ya, ya. No era... Había llevado con una serie que estaba en Canal 5 que se llamaba Monstruos. Pero es una serie muy antigua, de los 90, creo. ¿No? Escalofríos, sí, sí, creo que sí. ¿No? ¿Y qué? ¿Y tú veías eso y después te soñabas con eso? Ajá, y ahí a veces lloraba y soñaba eso. Ya. Pero, o sea, tú a pesar que llorabas y sufrías y todo, y después seguías viendo la serie. Sí, porque me daba curiosidad. Bueno, esa es la curiosidad de los chicos, pues. ¿Y al final qué pasó? ¿Dejaste de verla? ¿Terminó la serie? Eh, sí, terminó la serie y también quería ver, pero ya, mira, ya empezó a dar, ya terminó los capítulos y ya no pude ver más. Bueno, en la historia de la televisión peruana ha habido series muy interesantes, ¿no? Ha habido, yo recuerdo, bueno, la pionera de todo, ya, yo no la he visto, es muy antigua, de la década de los 60, este, un paso al más allá, ¿no? Inclusive creo que en YouTube puede uno verlo en blanco y negro, ¿no? Luego hubo esta serie, famosa serie, La Dimensión Desconocida, ¿no? Que yo sí alcancé de niño a verlo, y era, que a mí me daba mucho miedo. Después la vino, este, La Hora Macabra y todos esos temas, ¿no? Bueno, gracias, gracias Marquito por haberme llamado a recordar las series de televisión que nos dan miedo. Sería bueno hacer un programa de ese tipo, ¿eh? Recordar series de televisión que nos dan miedo, ¿no? Bueno, en fin, una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan. Hola, Juan. ¿De dónde lo llamas? De Villa El Salvador. De Villa El Salvador. Cuéntanos, Juan, ¿cómo estás? Aló, doctor. Bien. Bueno, quería contarle una experiencia que tuve el martes a las 9.25 y 9.30, uno de esos 5 minutos de día. Ah, ya, ya. O sea, te recuerdas hasta la hora, digamos. Sí, porque, a ver, quería contártelo. A ver, cuenta. Bueno, yo vivo, empiezo ahora en la ruta B. Ya. Y, o sea, yo salgo a mi casa y veo que mi tía mira el cielo. Ya. Y entonces yo la mira mi tía y digo, ¿qué está mirando? Lógico. Y entonces mi tía la veo y mi tía me mira señalada del cielo. Ya. Y entonces volteo mi mirada y estaba viendo lo que mi tía estaba viendo. Ya. ¿Y qué es lo que estaba mirando tu tía? ¿Qué después tú miraste? Era un punto amarillo con rojo, algo así. Amarillo con rojo, ya. Que parpadeaba. Ajá. Y entonces avanzó como hasta la curva de Vía María. Ya. Y se detuvo. Ya. Y entonces yo le digo, tía, ¿no será un globo esos que botan así el cielo? Claro. Pero lo extraño fue que se paró ahí algo de 20 segundos. Ya. Y en esos se fue a la dirección como todavía María. Ya. ¿A la misma velocidad o aceleró? No, no. Lento se fue, lento. Lento. Pero lo que más a mí me preocupó fue que se detuvo, o sea. Ajá. Un globo no se puede detener, tiene que seguir su rumbo normal, ya. Claro, porque uno podría pensar que son estos globos que lanzan en las fiestas, que ponen un mechero en el centro, que son de papel. Claro, claro. Como de papel cometa. Y luego se elevan, se elevan y uno lo ve, ¿no? No podría hacer eso, por ejemplo. No. Porque se detuvo y se fue yendo. Ahora, hay un tema, mira, depende de la perspectiva en la que tú ves el objeto, si tú lo ves derecho, desde tu visión, tu ángulo de visión directo al globo, parece que no está avanzando. No, porque te avanzó a una gran distancia. Ya. Y se fue y se perdió como, y no sé, para vea María del Triunfo. Ya. Y de ahí se fue y se perdió, simplemente, lentamente. No sé si por allá también lo hayan visto. Pero fue el martes a las 9.25 hasta las 9.30. Ya, martes. Yo quise entrar a sacar mi celular, pero ya no, ya se perdió rápido. Sí, pues, es el problema. Nosotros hemos tenido muchas llamadas. No sé qué pasa. Mira, por ejemplo, en México hay una cultura ufológica, ¿no? O sea, de México vienen muchas fotos de ovnis porque la gente parece que está más al tanto y paran observando los cielos y con cámaras de video y cámaras fotográficas. Pero acá, en el Perú, tenemos muchas llamadas interesantes, como la tuya, por ejemplo, pero no tenemos muchas fotografías, ¿no? No hay una cultura todavía de... O si no, lo que tienen es una cámara, pues, de las que están en los celulares, ¿no? Y, lamentablemente, pues, eso no capta bien, así es... Sí, pues. En fin, pero bueno, ya... Pero tal vez alguien lo haya visto por ahí por Villamaría. Ya, muy bien. A ver, Juan, si hay alguien que está escuchando en la zona de Villamaría el Triunfo, no sé, puede ser Pachacamac, puede ser Vía El Salvador, nos llaman y de repente puede ratificar lo que Juan ha visto, ¿no? Gracias, querido amigo. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quinto gusto. Con Luis, de Pueblo Libre. Hola, Luis. ¿Qué tal, doctor Antónichoy? Primero, saludar a su señora madre y a todas las mamás de Radio Capital por su día. Ah, muchas gracias, muchas gracias, Luis. Este, sí, justo quería decirle algo sobre el tema que está hablando ahorita de la relación que podría trascender de un aspecto físico entre la madre y su hijo. Le contaré más o menos lo que pasa con mi mamá y conmigo. A ver, cuéntanos, ¿cómo es eso? Bueno, mi mamá se llama Isabel. Ya. Y, bueno, ella ahorita está en otra ciudad, que es donde vive con mi familia. Yo vivo aquí en Lima. ¿Y tu mamá dónde vive? Ella vive en Huancayo. Ah, muy bien. Sí, y cuando está ella acá, y bueno, también me pasa cuando yo antes vivía allá, que estamos los dos aquí y de repente yo escucho que ella me llama y me dice, Luis, y entonces yo voy y dice, sí, dime, ¿qué necesitas? Y ella me dice, yo no te he llamado, pero justo estaba pensando decirte algo. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Ella pensaba en llamarme para algo y yo escucho, estoy en otra mente, escucho que me está llamando y nunca ella se ha dirigido a mí realmente. Pero nunca te ha llamado, simplemente lo pensó. Sí, solamente estaba pensando en decirme algo y yo acudí a decir, sí, dime, ¿qué pasa? Y parece que eso podría ser, este, alguna fe de que entre madre e hijo hay un factor más, este, que va más allá del vínculo afectivo o del vínculo físico, ¿no? Y dime, ¿pasa eso también al revés? O sea, que tu mamá escucha, que tú le llamas y tú no le has dicho nada. Digamos que muy poco, más me pasa a mí, incluso a mi hermano también le pasa. Ah, ok. Mi hermano también, este, dice, sí, dime, ¿qué pasó? Este, y me dice, no, no te he llamado. Parece que ella es la que tiene, este... Parece que tiene una facultad psíquica un poco más potente. Claro, más o menos. Entonces es una transmisora y ustedes son, pues, unos receptores. Claro, sí, nosotros más rápido, este, somos lo que... Incluso cuando ella estaba descansando, este, a veces ella está durmiendo y escuchamos como que no se llamó. Me dice, no, estaba durmiendo, pero estaba soñando contigo. Y es algo, pues, muy, muy bonito y, bueno, pues, este, eso refuerza el cariño que yo tengo con mi mamá. Lógicamente, ¿no? Pero tú escuchas que clarito escuchas tu voz. Sí, claro, yo escucho, y todavía con su misma voz. Luis, entonces yo voy... Una voz inconfundible, ¿no? Ajá. Es mi mamá que me está llamando. Sí, exacto, y yo voy, sí, dime, ¿qué necesitas? No, pero yo no te he llamado, pero estaba pensando a decirte algo. Sí, pues, ese vínculo, ¿no? Existe. Sí, y, este, y, bueno, quería aportar esa experiencia para, de repente, este, lo que están conversando en el programa y a la vez seguir escuchando qué otras opiniones o temas se pueden plantear al respecto. Claro que sí. Ok, muchas gracias, Luisa. Eso es un poco lo que hablamos esta noche, ¿no? Es por eso que se celebra especialmente el Día de la Mamá, ¿no? En un país como el nuestro, en que, lamentablemente, pues, los índices de madres solteras aumentan, ¿no? Este, en que muchas veces, pues, los varones no asumimos el rol que nos corresponde, no estamos a la altura, ¿no? No damos la talla, ¿no? Y entonces es que la mamá ahí está. Y es por eso de que el papel de la madre es muy fuerte en sociedades como las, en sociedades latinoamericanas en general, ¿no? Más que en sociedades, este, he sentido eso, ¿no? La mamá es el eje. Y en sociedades latinoamericanas esperamos que eso no se pierda. Lo que sí sería importante es, pues, que haya una reformulación del rol de la mamá y el papá, ¿no? Y no esta crisis de valores que se está viviendo y que ha reproducido y difundido con gran algarabía, pues, por los líderes de opinión, a través de los líderes atractivos para los jóvenes, ¿no? Que, este, este, unen con otro, tienen un hijo, van al otro, tienen un hijo y no pasó nada y todo eso, ¿no? Y quedan bien bacán, bien bacán, ¿no? Pero nadie dice cómo quedan los hijos, ¿no? En fin, esa es la razón por la que, por ejemplo, esta, esta película, una de las tantas razones, ¿no? Esta película peruana, Asumare, ha tenido, ha tenido, pues, mucho éxito, ¿no? Entre otras razones por el tema que trata. Es un tema muy sensible para el público peruano, ¿no es cierto? La mamá, ¿no? Y por eso que tenía Asumare y yo feliz de que ese tipo de cine costumbrista que llena un poco el tema de la identidad peruana y no ver, pues, un cine ya demasiado rebuscado, oscuro, elitista, ¿no? Que estamos acostumbrados, lamentablemente, al cine peruano, ¿no? El cine de cuatro personas que viven alrededor de cinco kilómetros a la redonda, ¿no? En fin, cine de grupo, bueno, en fin. Una llamada. ¡A lo buenas noches! Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusta? Con Jorge. Hola, Jorge. ¿De dónde lo llamas? De San Miguel. De San Miguel, Jorge. ¿Y qué tal, Jorge? ¿Has pasado el Día de la Madre? Sí. ¿Qué tal has pasado? Bien. Muy bien. ¿Le has regalado algo a tu mamá? ¿Algo por el estilo o no? Sí. ¿Y a qué le... ¿Podemos saberlo? ¿Qué? ¿Podemos saber qué le has regalado a tu mamá? Sí. ¿Qué le regalaste? Una flor. Ah, me parece muy bien. Sencillo, pero poderoso. Cuéntanos, Jorge, ¿qué tal? Le quiero hacer una pregunta. Adelante, Jorge. ¿Qué son los...? ¿Qué diferencia hay entre los gnomos y los duendes? ¿Y qué son? ¿Qué son? Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista científico, te dirán que son supersticiones y leyendas, parte del folclor, de los pueblos que comentan que surge eso, de la imaginación de la gente. Si hablamos de un punto de vista de las teorías paranormales, ¿no es cierto? Y que yo creo, de mi punto de vista, mi querido Jorjito, que es la ciencia del futuro, que son cosas que ahorita decimos que son mentiras, pero yo sé que en el futuro esto va a ser una total realidad, se habla de que son los famosos elementales. Son espíritus de la naturaleza que se manifiestan en diferentes pueblos, ¿no? Y entonces, en Europa, le llaman los gnomos y aquí le llaman los duendes, ¿no? Pero en el fondo vienen a ser básicamente, básicamente lo mismo, ¿no? Y hay muchas leyendas al respecto y mucha llamada de ustedes que nos comentan acerca de su total realidad. Son las 8 y 30 de la noche en todo Lima, en todo el Perú, y ya regresamos con mucho más en nuestro programa. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Queridos amigos, quería hacerles un comentario. El día de ayer nosotros hicimos un programa que se tituló desde Washington, en exclusiva, La Verdad de la Presencia Extraterrestre. Un poco era retomar, hacer una revisión. Ustedes saben, yo tuve la oportunidad de ser invitado a Washington, D.C., capital de Estados Unidos, para lo que muchos consideran que es el evento de desclasificación de la información sobre el tema extraterrestre más importante de los últimos tiempos. Fueron convocadas al principio 40 personas, en total fuimos 44 personas de todo el mundo, ¿cierto? Con el fin de, digamos, reunirnos para, mediante el formato de las denominadas Audiencias Ciudadanas, que es más o menos un formato que se usa en el Congreso de Estados Unidos para hablar de nuestras experiencias ante un comité muy interesante de ex congresistas norteamericanos, políticos muy queridos y muy respetados en los Estados Unidos, para que ellos, personas que no conocen del tema, que no están metidas en el tema, pudieran escucharnos acerca de la realidad de este fenómeno. También fuimos de Latinoamérica, éramos seis personas, además lleva aire de Brasil, el más importante investigador brasileño, de Uruguay, estaba el coronel Ariel Sánchez, que es el fundador de la oficina OVNI más antigua de Latinoamérica, la CridOVNI de Uruguay, estaba Alex Chonetti, un gran investigador y explorador de Argentina, estaba Antonio Gineus, que es un legendario personaje de la ufología mundial, uno de los que participaron en la famosa iniciativa Rockefeller, un tema muy interesante, y de Perú, estaba pues el comandante Óscar Santa María Huertas, que fue el protagonista del famoso caso de la joya del enfrentamiento de un avión peruano de la Fuerza Aérea Peruana con un objeto OVNI, y quien les habla, Antonio Choy, para presentar mis investigaciones en torno a lo que se llama el incidente Chulucana, como el primer caso oficialmente revelado en el Perú sobre el fenómeno OVNI. Y déjame decirles, queridos amigos, que estos cinco días de intensos debates que se realizaron en el más prestigioso auditorio político de los Estados Unidos, que es el National Press Club, el Club de la Prensa Nacional, francamente, que a mí me ha dejado una serie de sensaciones que todavía las estoy asimilando, porque una cosa es leer, investigar acá en el Perú, y leer a los top, a los máximos exponentes de la ufología mundial a través de la televisión, a través de películas, a través de los libros, pero tenerlos frente a frente, conversar con ellos, conversar con testigos como el ex primer ministro de defensa del Canadá, Paul Gellier, o la presencia del astronauta Edgar Mitchell, que es el sexto hombre a empezar la luna, con el doctor Steven Greer, del Closure Project, y verlos y conversar con ellos es otra dimensión, es un viaje a otra dimensión, porque nos dice la gravedad del tema del fenómeno OVNI, y al final, la sensación que nos deja es que el tema extraterrestre no es, en realidad, lo que más importante en el fondo, sino es cómo se maneja estas verdades en el mundo, ¿no es cierto?, cómo se manipula, cómo se oculta, cómo han logrado que la opinión pública a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, en el Perú, consideren este tema como un tema, pues, de segunda categoría, un tema baladí, un tema de las amenidades, lo que llamamos en periodismo inactuales, cuando, si uno, lo que solamente le digo, cuando terminó este evento, los seis congresistas dijeron que estaban estupefactos, estaban sorprendidos de la cantidad de información que verificaba esta presencia extraterrestre en esta civilización, no de ahora, sino de miles de años, sino estaban enojados con los gobiernos por la manera como se había ocultado y mentido a la población, ¿no? Entonces, por eso que el día de ayer empezamos esta serie de programas, y vamos a continuarlo los próximos sábados, porque hemos tenido muchas llamadas telefónicas, muchos comentarios en las redes sociales que quieren más información sobre estos temas, y así que los próximos dos sábados de mayo que nos quedan, vamos a tratar en extenso acerca de estas audiencias ciudadanas realizadas en Washington, y del que hay mucho, mucho que explicar, y mucho, mucho que difundir. Así que, prepárense, estén atentos a nuestros programas de mayo, en que, sin dejar de lado otros temas, lógicamente, como los temas paranormales, el tema de la criptozoología, vamos a tratar en extenso el tema de la desclasificación de la presencia extraterrestre en nuestra sociedad. Es un tema muy serio, un tema muy grave. Y espero el día de mañana, que justamente voy a estar invitado por Carlos Carlin, vamos a estar de seis a seis y media de la tarde en su programa, para mí es un gusto estar siempre con Carlos, hablar un poco de este tema a otro público, que es el público que nos escucha de lunes a viernes. En fin, cierro el paréntesis y escucho su llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Miguel. Miguel. Miguel, ¿dónde nos llamas? De... Magdalena. De Magdalena. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo estás? Bien. Y yo estoy pensando que esta noche tenemos mucha llamada de chicos. ¿Tú cuántos años tienes, Miguel? ¿Yo? Sí. Catorce. Catorce. Y yo creo que es porque muchos están entrando de vacaciones, ¿me parece? Sí. Claro, no están de vacaciones, están entrando a vacaciones. Ahora ya el papá y la mamá les permite quedarse un poco más tarde, ¿no? Pero bueno, Miguel, cuéntanos, ¿qué tal? Bien. A ver, ¿qué nos tienes que contar esta noche? Le quiero hacer una pregunta. A ver, cuéntame, Miguel. ¿Qué es un diablo? ¿Qué es el diablo? Tamaña pregunta, ¿eh? Endiablada pregunta la que me formulas. ¿Qué es el diablo? Dime, ¿esta pregunta que tú me haces es porque de repente has tenido alguna experiencia? ¿Eh? Digo, ¿esta pregunta que tú me estás haciendo es porque de repente te ha pasado algo con el diablo, algo por el estilo, o no? Sí. A ver, ¿qué te pasa si empezamos por ahí? Que me puedas contar, a ver, de repente, ¿qué te pasó a ti? Un día me invitaron para jugar un juego maligno y yo no quise hacer eso. ¿Quién te invitó, Miguel? Unos amigos. Unos amigos, ya. ¿De tu salón, de tu colegio, del barrio? Del barrio. Del barrio, ya, perfecto. ¿Eran de tu edad o eran un poquito más grandes? Un poquito más grandes. Perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Y qué pasó? Eh, yo no quise, pero quise comprobarlo. Pero no, nunca fui. Nunca fuiste. ¿Y era un grupo de chicos? ¿Eran cuántos chicos que se reunían? ¿En una casa? ¿En un parque? ¿Cómo fue la cosa? En una casa. Ya. ¿Y los demás chicos sí hicieron este juego maligno? ¿Ah? ¿Y los demás chicos que estaban ahí sí lo hicieron? ¿Y tú no lo hiciste? Sí, ellos hicieron, pero yo nunca lo hice. Ya. ¿Y después a ellos les pasó algo? Eh, no, no les pasó nada, pero les comentaron que habían escuchado a Almas y algo así. Ajá. ¿Era de repente el juego de la Ouija? ¿Sabes si era ese juego, el juego de la Ouija? Creo que sí era eso. Ajá. No tengo. Ya. Bueno, Miguel, mira, el tema es, existe el diablo, o sea, vamos a decir, la religión católica habla, ¿no es cierto? Existe Dios, existe el demonio, existe la fuerza del bien, la fuerza del mal, ¿no es cierto? Entonces, considera ellos que el diablo es una entidad que representa al mal. Eh, el, el, el tema es de que muchas veces los chicos juegan con estos temas. Como decía antes, este, Jorjito, que llamó en antes, yo, bueno, veía porque me gustaba, pues, ¿no? Y entonces le gusta, pero hay que tener mucho cuidado con estos juegos, sobre todo los chicos que me están escuchando. Porque, por ejemplo, el tema de la Ouija es un juego que lo venden en cualquier, este, supermercado, como si fuera, eludo, monopolio, ¿no? Y, y, y eso, y ha habido casos, ¿no? Muchos casos de, 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 de chicos muy jóvenes que luego han, 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 han empezado a, 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 a tener alteraciones de, de, de tipo mental, han empezado a temblar, etc. Digamos de que no fuera porque hubiera un espíritu maligno. Digamos porque los chicos, por ser chicos, eh, se sugestionan. Entonces, son juegos que a veces apelan a la mente, ¿no es cierto? Apelan a la, a las creencias. Y entonces, ¿dónde ocurren estos problemas? Entonces, por eso, muy bien lo que tú has hecho, Miguel, muy bien. Porque no hay que jugar con estas cosas, ¿no? Estas cosas muy serias y no hay que tomarlas a la broma. Y bueno, jugar, hay tantos juegos, ¿no es cierto? No esos, ¿no? Buena elección, Miguel. Otra llamada, buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal, doctor? Les saludo a José Luis de Chimbote. Hola, José Luis. ¿Cómo estás? De Chimbote, ochenta. Están escuchando a través de la señal de ochenta y nueve punto uno FM, José Luis. Ah, sí, a Radio Capital, donde tu opinión importa. Muy bien, un saludo, pues, a toda la gente chimbotana. ¿No es cierto? Sobre todo a mi amigo Nelson Hernández y a su novia Marisela, que tiempo que no los conozco, tiempo que no sé nada de ellos. Pero bueno, ¿cómo estás, José Luis? Cuéntanos. Ahí, doctor, le llamaba porque yo tengo una intriga, ¿no? Acerca de los paranormales. A ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? Este, hace aproximadamente cinco años, porque yo tengo veinticinco años, este, mi madre estaba en el extranjero, ¿no? Ya. Le mandó a mi hermanita, yo tengo una hermanita, en ese tiempo tenía seis años. Ya. Le mandó una muñeca, una muñeca grande. ¿Tu mamá le mandó una muñeca? Hace cinco años, más o menos. Ok, ok, ya. ¿Y qué pasó? Le mandó una muñeca, mi hermana se bien cariñó con la muñeca, ¿no? Bastante. Ya. Lo había tenido como un año y medio así jugando, la muñeca grande, como su tamaño de ella. Ah, era una muñeca, es una pequeña, era así, era el tamaño de una niña, digamos. Claro, de una niña normal de seis años, ¿no? Ya, ¿y qué pasó? Sí, y este, y ya mi hermana un poco que se aburrió de la muñeca, ¿no? Porque ya había un poco que iba creciendo. Y la muñeca, mi abuela, ¿no? Porque nosotros vivíamos con nuestra abuela, mi mamá, este, trabajaba en el extranjero. Este, agárra de la muñeca, agárraba y ponela en mi cuarto, ahí en un costado. Ya. Y este, un tiempo este, este, tenía mi primo para, un rato para charlar ahí, no en la casa, y se quedaba a dormir ahí. Muy bien. En mi cuarto. Ya. Como había dos camas, se quedaba a dormir. Ya. Y un día yo estaba estudiando y él se quedó a dormir, y vine y estaba asustado. ¿Por qué? Me contó que dice que la muñeca estaba moviendo su cabeza en la noche. No te crees. Y yo no le creía, ¿no? No le creía porque yo creía que está durmiendo, está teniendo sueños feos, ¿no? Tuve una pesadilla, se quedó dormido, tuvo una pesadilla. Una pesadilla, se quedó dormido y le está asustando la muñeca, dice yo, ¿no? Ajá. Y este, y otra vez vine y pasó lo mismo, doctor. Me dijo que la muñeca estaba moviendo sus manos. Ya, ya no quería ya quedarse en mi casa. O sea, no solamente movió la cabeza, sino movía las manos. Así es. Ya. Movía las manos, dice. Ya. Y doctor, una vez, yo estaba durmiendo y parece que la muñeca, la muñeca me miraba. Ya. Y este, y cuando yo, doctor, levanto mi cabeza, prendió sus ojos rojos y medio que se paró y me quedó mirando. Dime una cosa, ¿esto tú lo has soñado o pasó en verdad? No me olvidaría esto hoy día, doctor. Pero esto, no, no, lo que te iba a preguntar, José Luis, es esto, tú me estás contando. Así es, doctor. ¿Pasó en realidad o fue un sueño? ¿Tú lo viste así? A ver, conmigo. ¿Aló? Aló, doctor, ¿y entonces? No, lo que te estoy preguntando, José Luis, es esto que estás contando, ¿fue parte de un sueño o tú lo viste en realidad? ¿Cómo dice? No, bueno, parece que estás un poco desconcentrado. Gracias, José Luis, por llamarnos, ¿no? Queremos entender, pues, de que si nos van a llamar, que tomen en serio, ¿no? No estén, están ahí viendo televisión y están llamando, en fin. Es falta de respeto a nuestros oyentes. Son las 8 y 45 de la noche en todo el Perú. Recemos rapidito con la invisible conexión entre madres e hijos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. En la próxima secuencia vamos a estar con un grupo de señoritas que han venido del Brasil y están ellas enseñando, practicando, están por empezar un taller acerca del tema del aura, ¿no? Este tema de la posibilidad de que las personas emiten una suerte de energía luminosa que de alguna manera manifiesta sus enfermedades, su estado de salud, su estado anímico. Acuérdémonos de la fotografía Kirlian, ¿no es cierto? Que fue un experimento que se hizo en la década de los 70. Y ellas van a contar un poco este tema que me parece muy interesante. Yo pienso que va a ser la primera secuencia. Es que estamos hoy hablando del tema, entre otros temas, porque en estos momentos estamos en hora libre, digamos. Usted está comentando todas sus historias y experiencias y anécdotas. Entonces, hablar un poco de este tema del aura me parece interesante. Así que, en la primera secuencia vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a recibir una llamada. ¡Aló, buenas noches! ¡Aló! Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gustar? ¡Hilbert! ¡Hilbert! ¿De dónde le llama Hilbert? En su momento está en Huachipa. ¡Ah, muy bien! Estás en Huachipa. Cuéntanos, Hilbert, ¿cómo estás? Doctor Che, hace años pasados, tenía que hacer un encuentro con dos seres luminosos en Santa Eulalia. Ah, sí me contaste, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Sí, sí. ¿Y qué pasó ahora, Hilbert? Ahora te voy a contar una cosa extraña que me pasaba en esa temporada. ¿En esos tiempos? Sí, más o menos tres meses atrás o tres meses después de este encuentro. ¿Qué es lo que pasó, Hilbert? Lo que me pasaba es que toda esa temporada siempre yo tenía pesadillas en las noches, casi todas las noches pesadillas. Ya. Las pesadillas eran mayormente a las trece y media, trece y treinta y tres, o antes de las cuatro de la mañana. Más o menos siempre esa misma hora, minutos. Ya, siempre tienes pesadillas a las trece y media. ¿Y ahí qué pasó? Después, ahora ya no tengo nada. Toda esa temporada siempre tenía pesadillas. Ahora ya no tengo nada. Ya, bueno, me alegro por eso, pues. De repente ya no estás comiendo de noche, estás más relajado, qué sé yo. No, no sé, extrañamente. Y otra parte más, en zona Huachipa alguna vez siempre he visto luces, extrañas luces siempre en el cielo. Ya. ¿Por qué parte de Huachipa? ¿Por Jicamarca? Por ahí está, estoy por acá, por frente al cuartel. ¿Hay un cuartel en Huachipa? No sabía. Sí, sí, a la espalda de Fábrica de Cementos Inca. Ya, ¿hay un cuartel, qué, del ejército? Sí, sí, del ejército, sí. Ya, ya, ¿y qué, por ahí ven luces? Sí, en el cielo siempre, alguna vez cuando observo siempre luces, extrañas luces, siempre en la misma dirección. Sí, viene dirección de Marcahuacic hacia el sur oeste. ¿Va a llamar Marcahuacic? ¿Está lejos de ahí o? Me parece que está lejos, ¿no? De esa dirección aparece. Ah, en dirección, en dirección. Ya, ok, te entiendo, te entiendo, perfecto, perfecto. Ajá. Ya, muy bien. Ok, bueno, gracias, Kikilber, por tu reporte, ¿no? Este, luces en los cierres y Marcahuacic, sí, Marcahuacic, sí, bueno, ustedes saben, hemos hecho la vigilia, son y ahora, hablando de eso, ahora para julio, pues, nos estamos preparando para la próxima vigilia, el año pasado lo hicimos en Caral, ¿no es cierto? Pero, mucha gente dice que regresemos a Marcahuacic, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Marcahuacic, hemos estado tres, 2009, 2010, 2011, pero es muy interesante, ¿no? Estar ahí, pernoctar con todos los viajeros dimensionales en la fortaleza, no en la fortaleza, en la, en esta rotonda, ¿cómo se llama? Este, bueno, ahorita me acuerdo, ¿no? Pero lo que queríamos hacer ahora, si es que vamos, si es que vamos, porque estamos analizando eso, iremos a otra parte de Marcahuacic, ¿no? No, no hay, por ejemplo, la fortaleza, ¿no? O en la parte donde está el rostro de la humanidad, que sí sería interesante, porque me dicen que ahí sí se puede apreciar con mayor, digamos, posibilidad el tema del avistamiento somni, ¿no? Porque es un poco lo que quieren los oyentes que nos acompañan, ¿no? Tener su experiencia, ¿no? Y bueno, Marcahuacic definitivamente, es una zona en que constantemente aparece esto, ¿no? Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, hola, ¿con quién tengo gusto? Ah, mi nombre es Jessy, llamo de cercado de Lima. ¿Jessy? Eh, primera vez que llamo a una radio. Caramba, pero entró tu llamada, Jessy. Sí. ¿Qué te parece? Disculpe, este, quería contarles lo que me pasó el primero de abril. ¿Qué te pasó el primero de abril, Jessy? De este año, a las, más o menos eran 10 para las 4 de la mañana. Ah, también de madrugada. Lo que pasa es que yo me desperté para ir al baño y, bueno, ya me volví a acostar, pero no podía dormir. Ajá. Eh, me pasó algo que la verdad que no sé cómo contar. No, cuéntalo nomás, Jessy, no, no, es una cosa que... Sí, estoy un poco nerviosa porque nunca he llamado a una radio. No te preocupes, Jessy, estamos entre amigos, no hay problema. Ya, bueno. Nadie escucha esto, tú y yo nomás, claro. Bueno, esta es la segunda persona que le cuento. A ver, ¿qué pasó? Bueno, yo me eché a mi cama a dormir en mi cuarto, duermo en un segundo piso. Ajá. Con mi mamá, porque ella está un poco mal del corazón. Yo dormí en una cama y yo dormí en otro lado. Ya. Eh, al lado de mi, este, cama hay una ventana, grande. Al lado de tu cama hay una ventana. Sí. Entonces yo estaba... ¿Esa ventana da para dónde? A un parque. Perfecto. Bueno, entonces yo me eché, estaba tratando de dormir, bueno, tratando de pensar alguna tontería para que me diera sueño. Ya. Y en ese momento, no sé, en mi mente pasó, es como si usted cuando va a cruzar la pista y tiene que estar alerta, ¿no? Claro. Mirando a cualquier lado de sí en el carro. Sí. Y de repente así, mi mente se puso en alerta como si me dijera que algo iba a pasar. Ya. Yo quise voltearme, digamos que yo estaba volteada mirando hacia la cama de mi mamá, no estaba volteada mirando hacia la ventana. Ya. Quise mover mi cuerpo hacia la ventana y no podía, había algo que me impedía que me moviera. Ya. Como una fuerza, una cosa que no me dejaba moverme. Ya. Yo sé que en ese momento me dio miedo, pero no sabía qué hacer, no quise gritar ni nada, porque como mi mamá está enferma, no quería asustarme. No quería asustar a tu mamá porque tu mamá sufre el corazón. Ajá. Ya. Bueno, yo me quise mover y no podía, por lo más que quería, era algo que no me dejaba moverme. O sea, no, girar de repente hacia la ventana. Sí. Era como una cosa que hacía que mi cuerpo estuviera pesado. Ya. Y sentía un dolor en el cuerpo y no sabía qué hacer. Bueno, eso pasó en segundos. Segundos. Yo tuve que hacer un esfuerzo que no sé cómo, la verdad, me volteé. Ya. Miré a la ventana y lo único que vi fueron unas luces como unas bolas. Unas luces como unas bolas. Unas bolas como decirle qué tamaño de una pelota de tenis. Ya. Eran de color blanca. Blanca. ¿Cuántas esferas, cuántas bolas? Era un montón. Un montón. Ya. Pero eso no fue todo. No fue. Como yo al frente de la cama de mi mamá, tengo un televisor como de unos 21 pulgadas. 21 pulgadas. Bueno, yo giré mi cabeza hacia el televisor. Ya. Y vi que había una luz blanca enorme que lo enfocaba. Enfocaba al televisor. Ajá. Ya. Y alumbraba el cuarto y empezó a iluminarse. Ya. Entonces yo miraba hacia la ventana y miraba hacia el televisor y no sabía qué hacer. Cerraba mis ojos y seguía ahí. Pero me olvidé de contarle que antes de que pasara todo esto, cuando yo trataba de dormir, empecé a escuchar un zumbido. Un zumbido en tus oídos. Un ruido. ¿Cómo qué? ¿Un zumbido como qué? Como si empezara a prenderse un motor. Un runrunear. Sí. Pero de repente el ruido empezó a ser más fuerte. Ah, caramba. Entonces yo la miré a mi mamá y yo decía en mi cabeza, qué raro que ella no se despierte con tremendo ruido. Ajá. Porque se empezó a escuchar como si el ruido estuviera al lado de la ventana. Ajá. Yo al mirar la luz que venía, cuando le dije que me volteé, yo veía que la luz venía como si viniera del techo. Ya. Yo la verdad que no sabía qué hacer. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Con todo eso, cuando yo estaba ahí mirando a la ventana y mirando hacia el televisor que salía la luz esa que iluminaba, de repente sentí una cosa horrible. Como si lo que estuviera ahí afuera, me quisiera llevar. ¿Eso sentías? Yo sentía que había algo que me iba a llevar esa noche. Ya. ¿Sabes qué? Lo único que hice fue ponerme a rezar en mi cabeza. Ponerme a rezar. ¿Qué rezaste? Me rezaste el padre, no es especial, no quiero irme, no quiero. No quiero irme. Y hasta ese momento tu mamá seca, dormía. Ella no sentía nada, ni escuchaba nada. Ok, está dormida. Ok. ¿Cuánto de la mañana? Yo estaba despierta con los ojos bien abiertos. Ya. ¿Y qué pasó? Después, como ya no sabía qué hacer, porque no sabía ni gritar, porque no me salía ni la voz. Ya. Entonces cerré mis ojos y me puse a rezar, cuando les abrí, todo se desapareció. No había nada. No. Entonces yo, como estaba como medio atontada, esperé un minuto y me paré a asomarme por la ventana a ver si había algún carro o no sé qué, ¿no? Claro. No había absolutamente nada, silencio absoluto. Claro, porque uno podría pensar de que fue el reflejo de luces de autos que están pasando por ahí y se enfocan en la vidrio. Así es. Pero la luz que yo veía no venía como si viniera de abajo, sino de arriba. Ya. No sé qué sería, la verdad. Hasta ahora. Este, Jessy, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 45. ¿45 años? Ajá. Ya, ok. Y dime una cosa, este, ¿es la primera vez que te pasa eso? Jamás en mi vida no ha pasado nada. Ya. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estoy en mi casa, me dedico a cuidar a mi mamá, porque ella está dedicada a la salud. Ya, o sea, no trabaja ni estudia. No. Ya. Y me dices que es la primera vez que te pasa esto, pasar eso. No, yo no quiero que lo vuelva a pasar nunca más. Ya, bueno, mira, si te hubiera escuchado un psicólogo, te hubiera dicho de que es un fenómeno que se llama parálisis del sueño. Pero yo estaba despierta, yo quisiera decir que fue una pesadilla. No, pero a veces la parálisis del sueño ocurre generalmente cuando uno está dormido y empieza a despertarse, o cuando está totalmente despierto y empieza a adormitarse, a dormirse. Ajá. En ese tránsito, en ese trance del sueño al sueño a que se despierta o de la vigilia a que se está durmiendo, es que ocurre a veces esta parálisis del sueño. Mucha gente le ocurre y que es la sensación de que uno no puede mover nada y en ese trance es que ocurren a veces, muchas veces, alucinaciones, ¿no? De tipo auditivo, pues el ronronear, de tipo visual, estas esferas de luz. O sea, ¿podría ser eso? ¿Podría ser eso? ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser eso? Bueno, yo la verdad diría que jamás me ha pasado eso. Además, yo quisiera decir que yo me estaba durmiendo, pero ni siquiera podía dormir. O sea, ¿estabas despierto totalmente? Estaba completamente despierto porque yo del baño pasé a mi cama y no hubiera pasado ni un minuto. Ahora. Cuando empezó todo eso. Ahora, para que entren, para poner más pimienta a la situación, déjame decirte que yo he conversado con mucha gente que ha contado este tipo de experiencias de esferas de luz en los dormitorios. Mucha, mucha gente, ¿no? Que ha tenido este tipo de experiencias. Inclusive un oficial de la Fuerza Aérea, con el cual conversaba, tenía experiencias constantemente con esto. Y él no lo contaba porque si no lo consideraban loco, ¿no? En fin. Muy bueno. Gracias, Jessy. Gracias por compartir. ¿Qué hacemos, Charlie? La pausa informativa. Adelante con la noticia. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, estamos aquí con Susana Rodríguez. Ella es directora de Florecer, con ese centro de bienestar integral de la familia, y que ha venido de unas lindas muchachas exploradoras de la profundidad del ser humano a través de las manifestaciones estas del aura, que es un tema que vamos a hablar esta noche. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Antony. Como siempre agradeciéndote la oportunidad. Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata esta vez? Entonces, me contabas hace unos instantes de que se van a hacer unos talleres sobre el tema del aura y la importancia en la vida humana. ¿Cómo es esto? Sí, tenemos como invitadas a la comunidad, representantes de la comunidad piracanga de Bahía, Brasil. Es una comunidad, en realidad, del nuevo mundo. El nuevo mundo que está fuera de la matriz. Fuera de la matriz. Exactamente. Fuera de los que nos manipulan y nos programan desde el colegio. Sí, señor. Así es. Y tú como tú tocas estos temas tan interesantes, y los oyentes pues ya deben tener más conocimiento de ello, en piracanga, ¿no? Hay lo que se llama la escuela libre, ¿no? Cómo criar una criatura de una manera realmente libre y que pueda vivir su pasión, ¿no? En esta vida, encontrar su misión. Estas amigas vienen a dar talleres como, por ejemplo, el de la educación consciente, la educación libre. También, como tú comentabas, el tema del aura, ¿no? No un tema en que la persona, que es la lectora de aura en este caso, ¿no? Va a ver, pues, el color del aura es azul o es amarillo y va a dar una interpretación cognitiva de eso, sino que va más allá. Va a ir a ver qué es lo que el ser está manifestando que requiere ser sanado, ser atendido a través del aura. Y también vamos a tener la meditación de las rosas. Meditación de las rosas. Muy hermosa. Mira, la rosa. Ahora que estamos en el Día de la Madre, pues, está muy relacionada, ¿no? Sí. Y la rosa es un símbolo ancestral de las culturas, ¿no? Místico, además. Claro, es decir, la rosa mística. Así es. Claro. Entonces, en las rosas... Los rosacruces venían un poco de esto también. Fíjate cuántas connotaciones sobre el tema de las rosas, ¿no? Sí. A nivel místico. Y la meditación de las rosas, como también ellas van a explicar ahora, es una meditación para la limpieza del aura y la protección. Entonces, yo quiero presentarles más bien, amigos, a Sol Cristal y también a Chantal Langloa. Y, bueno, pues, son representantes de la comunidad piracana. Ya. Muy bien. Vamos a hablar de ese tema, pero en estos momentos, queridos amigos, vamos a hacer un break. Un paréntesis de nuestro programa, porque tenemos una llamada de Emergencia Capital. ¿La tenemos? Radio Capital, atiende tus llamadas de emergencia. Vamos a ver, vamos a recibir en estos momentos la llamada, siendo las nueve y ocho de la noche. ¡Halo, muy buenas noches! Muy buenas noches. Yo quería hacer, bueno, una queja, porque nosotros estamos acá, hemos ido como siete personas, siete a nueve personas, pero hoy te hayan quedado un poco pasajeros. No se han obligado a reclamar, porque me hicieron a comprar por internet. Ya. Este, para el viaje de Trujillo a Lima. Supuestamente en internet sale seis y, perdón, ocho, ocho y cuarenta y cinco. Par y punto, ¿no? Perfecto. Pero tampoco es justo. Me parece que el tema de fondo, además, es el tema del derecho del consumidor, y que lamentablemente los peruanos todavía no estamos muy acostumbrados a esto, a reclamar nuestros derechos, ¿no? Bien, gracias a ti por tu llamada y simplemente invocar a la gente de Cruz del Sur, que bastante entendemos que es una empresa de prestigio y que este tema, pues, no lo manchen. Solucionen el problema, que sea lo más pronto posible, porque estas personas tienen que viajar porque el lunes tienen que trabajar, estudiar, qué sé yo. Entonces, por favor, señores del Cruz del Sur, solucionen este problema lo más pronto posible, ¿no? Gracias, gracias, Edith, por confiar en Capital. Y saben, tienen el Fondo de Emergencia Capital, ya lo tienen, apúntenlo, 421-0900, 421-0900. Pero cualquier cosa que suceda, tenemos para servirlos a ustedes, nuestros queridos oyentes, porque su opinión y sus reclamos importan. Son las 9 y 15 de la noche en todo el Perú. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos el corte? Hacemos el corte y regresamos, este, inmediatamente con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Bueno, con la disculpa del caso, pues, con nuestros invitados, que, bueno, ustedes saben, a veces estas llamadas de emergencia son importantes, conducen, sobre todo en domingos en la noche, ¿no? En que a veces todo está cerrado y a veces no tienen cómo reclamar, y bueno, pues, no nos llaman. En fin, cerramos el paréntesis, estamos con Sol Cristal, ella es integrante de esta comunidad del Nuevo Mundo, como se hacen llamar, Piracanga, en Bahía. Hola, Sol, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Cuéntanos, Sol, un poco para entrar, esta comunidad, Piracanga, ¿en qué se basa? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros vivimos en Piracanga, en Bahía Brasil, es una comunidad donde creamos un nuevo mundo, donde vivimos felices, alegres de lo que hacemos. Bueno, vivir triste en Brasil es un poco difícil, ¿no? Venga. Tratamos de que nuestra misión, que es reconectarnos con nuestra esencia, todos los días trabajamos en nuestra espiritualidad, en conectar con nuestro ser, con nuestra divinidad. Ok, muy bien. Y cuéntanos, la presencia aquí en el Perú es porque ustedes están por desarrollar un taller, ¿es cierto? Sí, hemos venido a Perú a ofrecer lecturas de aura, a dar cursos de meditación de las rosas, y vamos a dar un curso en Cusco, en Urbamba, sobre la lectura de aura. Cuéntanos, bueno, en principio, para mucha gente que nos está oyendo, de repente es un tema nuevo, ¿no? De tu punto de vista, ¿qué es el aura? Bueno, nosotros trabajamos con lectura de aura, el aura es nuestro campo energético. El campo energético de todo ser humano. Todos los seres tenemos un campo energético, llamado aura. En una lectura de aura podemos entrar desde hablar de espíritu a espíritu, de energía a energía, con nuestra energía, y podemos hacer una lectura de cómo estamos, de qué es lo que está pasando, de qué programas tenemos dentro, de qué precisamos limpiar, de qué precisamos desapegar. Y es cierto que se puede visualizar el aura de las personas, de las personas que lo puede ver, es una persona, tiene que ser, digo yo, un vidente, una persona que tenga una percepción especial, cualquiera lo puede hacer. ¿Cómo es esto? Bueno, cualquier... ¿Tenemos un entrenamiento? Tenemos un entrenamiento, sí. Ya. Más, cualquier persona puede llegar a leer auras, por eso venimos a brindar un curso, ¿sí? Es un entrenamiento, uno tiene que estar conectado con su esencia, hay una preparación, hay unas meditaciones. Entonces, el aura se ve, ¿sí? Se ven energías, se leen energías. Y cuando uno, tú puedes hacer esa lectura, digamos. Sí, yo soy lectora de auras. Perfecto. ¿Y qué es lo que se puede ver si una persona se para frente a ti y tú inmediatamente le ves el aura o tienes que concentrarte, tienes que bajar la luz de la habitación, no sé? Nosotros tenemos un preparo antes, individual, personal, antes de hacer una lectura de aura. Ya. Y una lectura de aura se basa en una sesión de más o menos 40 minutos, una hora y 20 más o menos. Ya. Donde el lector de aura se sienta con la persona. Ya. Y se llega a un estado de pureza, el que va a leer el aura y luego podemos comenzar con la lectura y el que está leyendo el aura está viendo todo lo que está aconteciendo. ¿Y qué es lo que puede aparecer en un aura? Infinitas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, podemos ver qué cosa está incomodando a la persona, qué quedó del pasado, qué programa tiene, qué está cargando con energías que no son de esa. Muy bien. Estamos también con Chantal Langlois. Hola Chantal, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Chantal, cuéntanos, también se puede ver a través de esta aura, digamos, si una persona está enferma, tiene, sufre algún tipo de enfermedad en particular. ¿Esto se puede pronunciar a través de la lectura del aura, Chantal? Sí. Gracias por la oportunidad de poner mi palabra hoy. Podemos, sí, ver las energías de las enfermedades. Podemos ver absolutamente todo lo que se pasa con la persona. Lo que se pasa a nivel energético es que todo está cristalizado en la aura. Todas las informaciones que tenemos, todos los pensamientos, todas las emanaciones sutiles están cristalizadas o impregnadas en nuestras memorias celulares, ¿no? Entonces, con la lectura del aura podemos acceder las informaciones a través del sentido que todos tenemos, es decir, la clarividencia, la claria audiencia, la clarisapiencia, ¿sí? Todos podemos leer la aura. Todos podemos potencialmente leer el aura. Todos nosotros podemos conectarnos con nuestra intuición. Todos nosotros tenemos intuición. Pero, ¿qué se pasa? Es que no tenemos la oportunidad de escucharla y de validarnos. ¿Sí? ¿Cuántas veces se dice, ah, lo sabía? Yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo lo sabía, ¿eh? Pero no me escuché. Entonces, la lectura de aura te permite entender y te validar, saber que tú lo sabes, sí, tú lo puedes. Ahora que estamos en el Día de la Madre y hablamos justamente esta noche del tema de la conexión entre las madres con los hijos, siempre se habla de la intuición femenina, de que las mujeres tienen pues esas antenas prendidas, ¿no? De darse cuenta de si a un hijo le pasa algo, le suscita algo y hasta ni siquiera viéndolo, sino a distancia. Y que es una prerrogativa quizás de las mujeres y que los hombres no tienen. ¿Es así o todo ser humano tiene esa percepción, digamos? Es una cualidad femenina, pero todos nosotros tenemos el femenino y lo masculino dentro de nosotros. Entonces, hay hombres que son muy femeninos, ¿no? Porque son, que tienen una tendencia, pero tienen la energía, que tienen una energía de ternura, de acolimiento, ¿no? Ya, ya. Es una energía. Hay muchas mujeres que son muy fuertes. Muy enérgicas. Una Margaret Thatcher, por ejemplo. Pronto. Es la energía de Yang, de la masculina. Sí. Entonces, todos nosotros tenemos las dos energías dentro de nosotros, pero en diferentes cualidades o vibraciones. Puede ser de que uno lee en esta sociedad, porque es la sociedad del engaño, de los espejismos, de las falsas imágenes, ¿no? Nosotros en la televisión vemos a personajes y que son pues, deslumbran, pero como seres humanos a veces no lo son tanto. Es una sociedad del engaño. Si uno lee Laura, puede saber a la persona verdaderamente tal como es y no se podría esconder ni ocultar. No se puede esconder nada, pero lo que no se puede esconder es la luz de cada uno. Ya. Lo que está en el engaño es la ilusión que somos seres limitados, el engaño es que somos seres que viven con miedo, que viven con limitaciones, que viven con tristeza. Eso no es parte de nosotros. La tristeza, la rabia o todas esas emociones no son nuestras. Entonces, lo que no puede esconder es tu luz. A través de la lectura de ahora te reconectas con tu propia verdad, con tu espíritu, con tu esencia divina. Ahora, justamente, Sol dijo una palabra, ¿no? Con lo que viene atrás, ¿no? ¿Esto tiene que ver mucho con el tema también de las vidas pasadas? Sí, con la lectura de ahora podemos sí accesar vidas pasadas. Podemos accesar vidas... ¿Lo que aún ha sido antes? Sí. Podemos accesar memorias del útero, de la concepción, de la gestación, pero también de otras vidas. Pero cuando accesamos una vida pasada, no es para solamente abastecer la curiosidad, sí para traer una... No es una curiosidad, pero quiero saber si en la vida pasada fui un rey o no sé, de repente un ladrón. Entonces, sí, ¿para qué yo quiero saber si yo fui un rey o un ladrón? Es para saber o traer un mensaje... Un mensaje. Un mensaje para libertar algo que sucede hoy. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo del agua o del fuego o de la... La fobia. La fobia. Entonces, muchas veces con la lectura de ahora sí podemos conectar con el principio de la fobia y liberar esas memorias. ¿Recuperar la salud? Ah, sí, con certeza, sí. La lectura de ahora es una herramienta milagrosa, porque limpia tu cuerpo, tu cuerpo sutil, tus emociones, y también va liberando las memorias, sí, y aumenta tu vibración y te deja lleno de amor, de entusiasmo, de alegría. ¿Y este es un proceso? ¿Es una sola sesión? ¿Son varias sesiones? ¿Cómo es esto? Podemos hacer varias sesiones, más una sesión es muy fuerte, baja mucha información. Y el curso de lectura de ahora es una vivienda, una inmersión de nueve días. Y es cuando sales del curso de lectura de ahora, sí sales leyendo ahora, tu propia y la hora de ahora. Ah, y ustedes van también a enseñar a uno. Ah, sí, vamos a enseñarnos. Nuestra misión es partilar todo lo que tenemos. Se me ocurre a mí un mundo del futuro en el que, por ejemplo, se presenten gente a un trabajo. Entonces, bueno, un trabajo, no sé, pues, de qué, de locutor, de conductor de radio, ¿no? Hay una fila de personas ahí, su currículumite, ustedes saben, van a ver su currículum. A ver, ¿usted en qué carrera trabajó? Muy bien. ¿Qué experiencia tiene? ¿En qué universidad trabajó? Ya muy bien, perfecto. Y ahora, quiero ver su aura, señor, ¿no? Acá usted me está mintiendo, ¿ah? Usted no trabajó en ese sitio. En una vida pasada, usted fue un que hacía los edictos del faraón, ¿ah? Que tiene experiencia laboral. Contratado. ¿Usted, tú crees, Sol, que algún día se llegará a ese nivel en que estos temas que son, para mucha gente que nos está escuchando, pues, esotéricos, lejanos, extraños, sea así tan cotidiano que toda la gente pueda leerse la aura, por ejemplo? Sí, vamos a llegar a eso algún día. Estamos trabajando para eso, volviendo a recorrer el mundo, a dar los cursos para que todos tengan ese potencial. Todos podemos. Se me ocurre algo, ¿no? Así como hiciste el aura de las personas, hiciste el aura de los países, de una comunidad, de un grupo grande, ¿se podría decir eso? ¿O es una cosa muy individual? El aura del Perú, ¿cómo va? No sé, ¿se podría explorar eso? ¿O es una cosa muy de cada individuo, digamos? Entonces, para responder a la primera pregunta, sí, lo hacemos. Cuando hay personas que llegan a Piracanga, hacemos una lectura de aura para saber lo que vas a brindar o que necesitas. Entonces, es un instrumento muy fuerte para nosotros para poder trabajar sin perder tiempo con las mentiras y las ilusiones. Sí, vamos directo al punto. Y también cuando trabajamos con una energía o con un tema específico, nos juntamos y hacemos la lectura de aura uno de nosotros. Entonces, si estamos haciendo un curso, un festival o, por ejemplo, nuestra viagem, somos cinco embajadoras de Piracanga que estamos aquí en Perú. Entonces, recibimos una lectura de aura de un miembro de nuestra familia que nos dijo que iba a acontecer y lo está sucediendo. Entonces, nos estamos totalmente preparadas para todos los desafíos, para todo lo que va a suceder y también para recibir todos los presentes. La lectura de aura puede ser hacer en todos los niveles y es para todos. Y ya que estamos aquí conversando así face to face, cara a cara, aura a aura, ¿a uno de ustedes podría verme mi aura? ¿Es así? ¿Se puede hacer en este momento? ¿Podríamos hacer esa experiencia de repente? ¿O se necesita estar en un ambiente tranquilo, especial, música y olor de sándalo? ¿O ahorita podríamos hacer esa experiencia que ustedes puedan leer mi aura? Entonces, ¿para qué leer tu aura ahora? No sé, ya que estamos al aire, ¿no? Entonces, como una especie de una experiencia para contarle a nuestros oyentes, digamos, ¿no? Sí, podemos, podemos lo hacer, pero una sesión es un momento muy sagrado, ¿no? Ok. Es un momento de que vamos a decir cosas muy personales, ¿no? Ah, de repente dicen cosas personales y lo digo al aire. Sí, lo digo al aire aquí, no sé si quieres verdaderamente, pero es un momento que estamos preparando. Y ahí está, creo que Charlie, quiero que le lean el aura. ¡Hagan cola! José no quiere que le lean el aura, ¿no? José no, no, José no. Pero la lectura de aura es un acuerdo espiritual con una persona. Nunca vamos a leer una persona que no nos pide de leer el aura. No tenemos la autoridad, la autorización. Eso no es correcto espiritualmente para nosotros. Eso quería preguntarles, ¿hay la posibilidad de que, digamos, una persona se vuelva experta en lectura de auras y se ponga en el Jockey Plaza, en Girón de la Unión, y empiezan a mirar el aura de la gente y dicen, ah, esta persona es mala, esta persona es buena, esta persona está enferma de esto. ¿Se puede hacer eso o, como tú dices, necesita la autorización de la persona? ¿Cómo funciona eso? Primero, si necesitamos la autorización de la persona, cuando una persona quiere una lectura de aura, sabes que su espíritu está llamando para algo muy precioso, para una cura, para un entendimiento. Entonces, nosotros no brincamos de la aura de las personas para veces son malas o buenas. Sabemos, como lectora de aura, que somos pura luz y que todo lo mal que se dice es una pura ilusión. Pero estamos siendo enganados y nos engañamos a los propios. Por ejemplo, nos limitando, diciendo que no somos merecedores, que para ganar dinero tenemos que sofrir mucho o para ser felices tenemos que sacrificar nuestros sueños. Eso no es verdad. Esas son las cosas que están nos limitando. Entonces, ¿por qué sucedió esas creencias? Entonces, la lectura de aura va a estos puntos para poder liberar estas creencias y poder vivir todo esto. De repente, los ejemplos que yo le doy, de repente, les serán un poco absurdos o inusuales. Pero digamos, se me ocurre otro. Yo soy abogado. Yo te voy a contratar con una persona. Pero no sé si esta persona es buena o mala, si me va a engañar, no me va a engañar. Yo podría tener acá a Sol como asesora. Le invito al señor a conversar. Y yo estoy conversando con la persona y Sol está mirando el aura y después me va a decir, Antoni, no, con esa persona no. No hagas contrato porque esa persona no la veo de fiar. ¿Se puede llegar a ese extremo o no? Quizás estoy poniendo escasos límites, ¿no? Un poco para explorar el tema, ¿no? ¿Se puede llegar a hacer eso? ¿Qué piensas tú, Sol? Bueno, primero lo que dijo Chantal es muy cierto. Nosotros no hacemos lecturas sin la autorización de la otra persona. Entonces, en la pregunta que tú haces, si viene alguien... Porque no es moral, digamos. Porque no es espiritualmente correcto. No es espiritualmente correcto. Entonces, si viene una persona y la persona autoriza, se hace una lectura. Más es algo como dijo Chantal. Es algo muy especial, muy puro, muy verdadero. Entonces, es algo privado, individual, muy profundo. Entonces, sí, sí, sí. Vamos a hacer la pausa porque tenemos que hacer la pausa en la hora. Y luego de esta, a ver, abrimos nuestro fono capital para que usted, nuestro público, nos llame. Y tiene una pregunta sobre lo que acabamos de conversar, el tema del aura, el tema de esta energía que nos rodea a todos nosotros. Si tiene alguna consulta o una pregunta, llámenos 222-0575, 222-0580, 222-0711. Pero después de la pausa. Adelante, por favor. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu Opinión Importa, 222-0575, 222-0580, 222-0711. Y nuestros amigos de provincia, como siempre, el 0800-24802, 0800-24802. Línea gratuita para ustedes, amigos de provincia. Una llamada, a lo buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Con Axel. Axel, ¿de dónde le llamas Axel? De María del Triunfo. Cuéntanos, Axel, ¿cómo estás? Bien, doctor. Doctor, lo que yo quería contar es una experiencia que creo que nadie nos va a creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Axel? Yo estaba en la ciudad de Pucallpa. Ah. Tengo amigos pescadores allá, que se van lejos, al lado de los montes, a pescar. A ver, Máser, tú estabas en Pucallpa y estabas en compañía de dos pescadores. Sí. ¿Ya qué fue? Bueno, era de madrugada, eran como las cuatro de la mañana. Ustedes eran tres. Sí. Ya, y se fueron al monte. ¿En qué parte más o menos de Pucallpa, Axel? Por la carretera, por Manantay, no sé si... Bueno, es un sitio que localiza en Manantay, la ciudad. ¿Este de la Basadre? ¿Para la carretera Basadre? No, 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 no. Eso está para el oeste. Para el oeste. Ya, Manantay. ¿Y qué pasó? Sí, bueno. Doctor, ¿usted ha escuchado de las sirenas? Eh, bueno, todo el mundo sabe de las sirenas, ¿no? Todos nuestros niños que lo están escuchando ahora. ¡Saya gracioso, hombre, Charlie! ¡Otro tipo de sirena! Bueno, doctor. Bueno, no creas que todos siempre somos así, ¿eh? Sino ahora, este, Charlie, está... Porque solamente es domingo en la noche. Por eso, hay una indigestión... ¿Este cortó la llamada? No. Bueno, sí sé de las sirenas. De las que dice Charlie y también de las otras. ¿Qué pasó? Bueno, doctor. Cuando estuvimos yendo a sacar las trampas... Ya. ...en la pesca... Ya. ...era una... No creo que en esa madrugada hubo luna llena. ¿Hubo luna llena? Fuerte. Sí, luna llena. ¿Y ahí estaba en el barrio? Se veía todo, claro. ¿Ya? En eso, escucho una voz de... De ópera. Así, una mujer que cantaba ópera. ¿Como si cantara ópera? O sea, un... Un tema lírico... Algo así. Ok. Y cuando nos acercamos más... Vimos una... Una gringa. Una mujer hermosa, así. Bien bonita. ¿Ya? Y... Bueno, yo más que nada me quedé hipnotizado... Porque quería bajar y acercarme más... Pero... Como estos dos pescadores ya tenían experiencia... Me agarraron. Ya. No, me hicieron... Me hicieron echar agua en la cara, así. Ya. Y... Desde que vi eso, doctor... Regresé al... Regresamos al pueblo, pero regresé así sin hablar. Sin... 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 No podías hablar. Estabas bueno. No. Te quedo aquí. Ok. Ya. Entonces... Desde allí... He comenzado ya a tenerle miedo un poco a bañarme en los ríos. En las veces porque comenzó a tener sueños. Mujeres gringas. Con mujeres así que me llamaban... Pero tú... Lo que tú cuentas que vistes... ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Qué... ¿En qué año? Eso fue en el 2009. ¿En qué... Más o menos en qué época que me es? Eh... Enero. Justo ese tiempo... En esa fecha los ríos crecen. O sea... Es lluvia ya. Ok. Ahora... Cuando tú dices que vistes a una especie de una mujer rubia... Era una... ¿A qué... A qué distancia estabas de esta persona? Habrá sido de aquí a... Diez metros. Ocho metros. ¿Esta persona estaba dentro del río o estaba fuera del río? Estaba, sí, fuera del río. En una... Había como una... Tipo isla chiquitita. Ya. Bueno, en esa isla chiquitita había un árbol. Te le dicen este... Ay, no me acuerdo. Es un árbol grande. Ya. Tiene un nombre. La lupuna. La famosa lupuna. El gigante de la selva. Claro. ¿Y? Entonces... Vi... Era una gringa, pero así... Con senos. O sea, era una mujer... Totalmente... Se veía todo el cuerpo. ¿Una parte? Le vi el cuerpo de arriba. Ya. Y una parte de abajo. Que eres como así, escamas. Como que si tuviera un traje bien apegado. Ya. Como si fuera del hombre araña o algo así ese traje. Ya. Y... Es una experiencia bien... Bien loca. Tú sabes que... Tú sabes que... Los personas que están escuchando dirán pues que simplemente estabas alucinando esto. Te lo has imaginado. Este... Esto no es real. Las sirenas no existen. Yo, yo, yo... Yo antes no creía. O sea, que era así en cuentos. Pero realmente existe. Muchos pobladores de allá cuentan de eso. Y hay gente que no cree. Yo, yo estoy pensando ir allá. Pero ir con una cámara. Ir al mismo lugar. Para enseñarle a todo el mundo que sí, es real. No, no es... No es cuento. No es este mito. No es leyenda. Es real. Es real. Bueno, yo te comento algo, mi querido... Si una persona que no está metida en este tema dirá, pues bueno, el joven se lo ha imaginado, habrá pensado, qué sé yo, ¿no? Las sirenas no pueden existir, pero no puede existir un ser humano que sea de la cintura para arriba humano, así sea rubia y todo lo que tú quieras, y de la cintura para abajo que sea un pescado, un pejerrey, listo para el ceviche. Este, pero, pero resulta de que yo, el año dos mil once, dos mil tres, el dos mil once fue, justamente con unos amigos, este, fuimos a la zona del Alto Mayo, ¿no? Muy cerca a Nueva Cajamarca. Y empezamos a recoger testimonios de personas que habían tenido este tipo de avistamientos, de este tipo de seres, ¿no? Y francamente yo conversé con, me acuerdo, una enfermera de una posta allá en el Alto Mayo, conversé con un médico, conversé con una señora ya mayor, y los tres personas me contaron que habían tenido experiencias de haber visto este tipo de seres, ¿no? En diferentes épocas, diferentes lugares, pero todos en esa zona del Alto Mayo. Y francamente yo los grabé, los filmé, y yo les miro a las caras, les miro, me comentan ellos, yo los miro, los observo, digo, este persona no puede estar mintiendo, o sea, uno no se da cuenta, a veces, tengo casi cinco años en el aire, y uno ya más o menos percibe cuando la gente miente, inventa, que no es al 100%, a veces uno también, hay gente que es mitómana, ¿no? Pero uno ve, y esta persona que yo entrevisté transpiraba honestidad, ¿no? Es una experiencia que les había pasado, sea lo que haya sido, ¿no? Y la verdad uno se pone a pensar, pues, que en realidad este mundo es muy complejo, no es más complejo de lo que uno piensa, ¿no? Y que es un mundo tan misterioso que existe la posibilidad de que lo que puede ser simplemente dibujos animados de Walt Disney como La Sirenita, o leyendas de pueblos supuestamente entre comillas ignorantes, no sean sino testimonios reales de un mundo que nos falta entender, ¿no? De que estos seres, hay una posibilidad de que sean reales, ¿no? Así que yo te pide, Axel, que de repente te puedes dejar tu teléfono con producción y te gustaría de repente conversar contigo, mi querido amigo, ¿no? Gracias por llamarnos y compartir esta experiencia, ¿no? Sirenas en Pucalpa. Una llamada, aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Luciana de Surco. Hola, Luciana, cuéntanos, ¿qué otras cosas? Es una pregunta más bien para sus invitadas. Adelante, por favor. Este, es, empecé a escuchar hace poco, no sé si trataron el tema, pero en relación a lo de Laura. Sí. ¿Vendría a ser como una especie de, esa sensación que tiene alguien cuando una persona le cae bien? Ya, eh, Luciana, un favor, si puedes bajar el volumen de tu, de tu, si puedes bajar el volumen de tu radio para que no se acople. Ok, ahora sí. Me parece que sí, estás mejor. Me decías de que, si esta experiencia y Laura se relaciona con qué, Luciana? Con esa sensación que tiene alguien cuando hay personas que en primera nomás uno las conoce y como que no les cae nada bien. Ya. Y como que hay otras personas de que, o sea, uno las trata y un poco como que emanan esa empatía propia. O sea, hay gente que definitivamente emana una empatía en una y como que uno le dice me cae bien. O sea, ¿hay algo de eso en el, eso tiene que ver algo con la Laura? O sea, algo, a ver. Sí, sí, te entiendo. Esa sensación que se transmite de, 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 de creer en esa persona, ¿no? Claro. Ok, ok, Luciana, vamos a ver, no sé si quién quiere responder. Hola, Luciana. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Habla Sol. Hola, Sol. Eh, bueno, yo quería responderle a su pregunta. ¿Tu nombre ha sido antes o después que escogieras hacer lo que haces? Porque si fue antes fue súper bien puesto. Mi nombre es Sol desde el día en que nací. Sol radiante, ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces lo que usted dice es, es sentir energías. Cuando usted conoce a alguien y, y siente, eh, me gustó, no me gustó, me sentí bien, no me sentí bien, usted está sintiendo verdaderamente, está conectada con su ciencia, está sintiendo lo que la otra persona está emanando hacia usted. ¿Se entiende? Ya. Y, e, e, igual cuando una persona, a uno no le cae bien, digamos. Claro, eso, eso, eso es lo que hacen los negocios, ¿no? Claro. Sobre, sobre todo en los negocios y a veces, eso para, cuando uno está metido en ese mundo, o sea, como que es muy bueno, porque a veces. Sí. Cuando uno la chunta y la chunta más de una vez, o sea, dicen, oye, tú tienes una, te voy a presentar a tal persona a ver qué sientes. No, y. A mí te la presento y dime. Y además sería muy bueno, ¿no? Porque uno evitaría, pues, a veces muchos desengaños en, y cuando uno hace negocios o contratos, o hasta en el tema amoroso, por ir, ¿no? Y una pregunta, discúlpenme la pregunta que va a ser un poco sexista, pero, un poco de género, pero, ¿esa sensación la tienen más las mujeres que los hombres? Ajá, en el momento te preguntábamos también, ¿no? A ver, no sé, Chantal, ¿esta sensación, esta percepción del aura la tienen más el género femenino que los masculinos? Es el, ¿intuición femenina? Es la, la intuición femenina sí que hace que tenemos esto, pero todos nosotros tenemos una aura. Y la aura es el campo electromagnético que estás envolviendo a nosotros como seres, ¿sí? Sí, entonces, ¿cómo se asciende una, una, una vela, no? El fuego, tú ves la llama, la llama del fuego y la aura, nosotros tenemos eso. Ajá. Entonces, tenemos el espacio del aura que podemos contraer la aura o expandir nuestra aura. Y si no tenemos la conciencia de nuestra aura, podemos sentir que nuestra aura está se expandiendo de más y sentimos las personas dentro de nuestra aura. Entonces, es muy importante tener la conciencia que debemos trabajar en nuestra aura para poder, tener el poder, la autoridad en nosotros. Entonces, cuando se choca con una persona y que no gusta o que gusta, porque está sentido con tu piel energética, ¿sí? Cuando siente con tu mano, está sentido con la piel material, sí, siente el calor o el frío. Y la aura hace lo mismo, pero con energías sutiles. Muchas gracias, Luciana, por tus respuestas. Y, lamentablemente, estamos en una sociedad en la que juzgamos a la persona por el color de su piel, por si es bonita, si es feita, si es gordita, si es flaquita, si está vestido con ternos, si está vestida con chullos. Así juzgamos. Y a veces nos juzgamos por lo que debemos juzgar, que es el interior, no a través del aura, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué tal vez si seguimos hablando de este tema en la próxima pausa? Son las 9 y 45 de la noche en todo el Perú. Y ya regresamos con nuestro programa. Estamos escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Nichoi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Arturo. Hola, Arturo. ¿De dónde nos llamas? De Carmen de la Legua. De Carmen de la Legua. Cuéntanos, Arturo. Le dijo que quería hacer una pregunta a la señorita. Adelante. Para poder ver el aura, ¿es necesario entrar al estado alfa? Para ver el aura, ¿es necesario entrar al estado alfa? Hola, Arturo. Para leer la aura necesitamos sí nos prepararnos a través de la elevación de nuestra vibración. Entonces, sí, podemos decir que entramos en un estado alterado, ¿sí? Un poquito. ¿Alterado de conciencia? No, alterado de conciencia, pero de expansión de conciencia, en el sentido que estás más abierto, más conectado con tu ser, está abriendo los canales, está también en un estado de paz interior, en un estado de ecuanimidad interior. Entonces, vibra con tus emanaciones de una forma más lenta, ¿no? Ajá. Eso es simple, muchas veces escuchamos, ¿no? Hay que elevar el nivel vibracional, hay que elevar, un poco para que entiendan nuestros oyentes, elevar nuestra espiritualidad, ser un poco más espirituales. Y eso, ¿cómo se puede hacer? Es muy fácil, a veces, bueno, cambio el canal, cambio la radio, cambio mi frecuencia y escucho otra radio, 96.7 siempre. Pero, ¿cómo una persona puede elevar espiritualmente su vibración? Tiene que ver con el ejercicio de meditación, tiene que ver con la alimentación, no sé. Sí, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con hacer lo que es bueno para ti también. Si estás en un lugar que está vibrando pensamientos negativos, entonces va a bajar tu vibración de una manera radical. Pero si estás en un lugar que no es muy confortable, pero empieza a mudar los pensamientos, las emociones, no identificarte más con lo que sucede en tu mente, de repente quiere danzar un poquito, pular o hacer algo que va a mover la energía dentro de ti. Entonces puede danzar, puede cantar, puede meditar, puede hacer algo que te trae el entusiasmo, el entusiasmo de tener Dios dentro de sí. Cuando tenemos alegría, entonces estamos aumentando la vibración. Ya estar alegre ya es aumentar la vibración. Sí, claro. Ya estando alegre. Cuando estamos tristes, con rabia, la vibración baja mucho. Entonces nos chocamos, encontramos otras personas que se pelean con nosotros o encontramos personas que son más tristes que nosotros. Sí, sí, sí. Es pensar que a veces pues elevar el espíritu no necesariamente tendría que hacer ejercicio de meditación, sino que puedes escuchar una sesión de chistes de Melcochita y el Chato Barraza, ¿no? O sea, nos pone alegres y ya se nos pone predispuestos a eso, ¿no? Bueno, 222-0575, 222-0580, 222-0711, si tienen alguna pregunta con respecto a este tema tan interesante de Laura, ¿no? ¿Te pones una llamada, me parece? Vamos a pensar. Tú dijiste antes una cosa muy interesante acerca de elevar esto y hablaban de la meditación y mencionaban la meditación de las rosas. ¿Cómo es esto? Entonces, la meditación de la rosa, para nosotros es una herramienta muy poderosa, que nos protege, que nos limpia y que nos cura. ¿A qué diferencia la otra meditación en la normalidad? Es una meditación activa, una meditación que utiliza el poder de la mente, ¿sí? Para crear con la imaginación, claro, las rosas son la herramienta de esta meditación, entonces creamos una rosa con nuestra mente para poder nos limpiar, para poder nos conectar con nuestra aura, con nuestra capacidad de nos enraizarmos, de recibir la energía del cosmos, la energía de la tierra, para nos sentirnos vivos, para nos sentir conectados con la totalidad. Utilizamos la meditación para nos limpar. ¿Por qué nos limpar? Todos los días nos escobamos los dentes o nos lavamos el cuerpo. No nos sucede salir sin nos vestir, sin nos proteger físicamente. Pero no limpiamos nuestro espíritu. No limpiamos nuestro espíritu. Sí, pues es cierto. Entonces la meditación es para nuestra limpieza del espíritu, la protección de nuestro espíritu, salimos más fuertes, más conscientes. Yo me pongo a pensar, ¿no? Uno duerme, seis horas, siete horas, cinco horas, ocho horas, qué sé yo, despierta, prende el canal de televisión, porque todo el mundo hace eso. Prende la televisión y todos los programas, todos los programas, el muerto que murió en la este, el atropellado, el violado. Entonces uno sale a trabajar o estudiar con una carga y cuando se va a acostar, prende cualquier canal, igualito. O sea, uno se levanta y se acuesta. Yo digo, pues lógicamente es la importancia de la noticia, hay que cubrir la noticia, el periodismo, etc., ¿no? De repente podríamos explorar temas, pues, que no sean necesariamente desagradables, ¿no? De esa manera, ¿no? Una llamada. ¡A lo buenas noches! Hola, buenas noches. Aquí hablando Armando Cabero desde Sao Paulo, Brasil. Ah, muy bien, Armando. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, aquí, escutando, ¿todo bien? Escutando, soy compatriota y escutando a los convidados, las señoritas brasileñas. Sí. Un programa muy interesante. Muy interesante. Yo soy ingeniero electrónico. Sí. Tengo unas curiosidades, siempre aprender uno, tiene que, la parte espiritual, yo pienso que es una parte, eh, muy importante. Entonces, quería, mi pregunta es lo siguiente, las distribuidas convidados. En las ciudades como Sao Paulo, Lima, grandes metrópoles, existe hoy en mucha violencia. Sí, pues. Quería saber en qué medida, porque parece ser que los humanos hemos perdido la humanidad, no hay un, como dicen, el audio, se podría descubrir mediante el audio, las personas potencialmente violentas. Sí, pues. Y que existe en las ciudades y que está creando mucha inseguridad, porque el problema no solamente es policial, sino hasta, podría decirse, la falta de espiritualidad, de humanidad. Ok. Está actualmente en los mundos. Sí, sobre todo, pues, el tema de que nos, que nos asota tanto, o nos preocupa tanto a los peruanos ahora, que es el tema de la inseguridad, pues, la inseguridad ciudadana, ¿no? En fin. Ok, Armando. Gracias, gracias por llamarnos de Sao Paulo, Brasil, y seguramente a través de la señal de capital.pe, que nos escuchan en, en Sao Paulo, en Bucios, en Río de Janeiro, en todo sitio, en Copacabana. Un saludo para Demar Llevaer, de Brasil, con el cual estuve en, en Washington la semana pasada. Eh, sí, y ya. Bueno, en fin, pero, eh, quería conversar con Susana. Susana, eh, cuéntanos cómo se van a hacer los talleres, cuándo va a ser, gana los datos, por favor. Sí, mira, las chicas de la comunidad de Piracanga, Sol, eh, también, eh, Chantal y otras compañeras más, van a estar mañana, eh, mañana lunes, 13, y el día martes, 14, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, haciendo lecturas de Aura. Eh, realmente invito a los, eh, oyentes, oyentes, a que puedan llamar a partir de mañana a las 4, 4, 1, 0, 2, 50, 4, 4, 1, 0, 2, 50. Eh, pueden mandarnos también, esta noche, un correo electrónico a florecer con S. Florecer con S. Sí, arroba florecerperu.com, para poder, eh, responderles y darles una cita en estos dos días, que van a estar ellas presentes, haciendo estas lecturas de Aura. Ah, que les aseguro, realmente, además lo digo con experiencia, eh, les va a ser muy útiles, muy útiles, porque como han comentado ambas, van a poder, eh, leer lo que ustedes requieran de, eh, mejorar, de solucionar, inclusive bloqueos emocionales, y además, no solamente es una lectura de Aura, sino es que es una terapia dentro de la lectura de Aura, porque si es necesario hacer una terapia a la persona, se lo van a hacer. Muy bien. Y, aparte de eso, eh, en la noche de mañana, el lunes, y en la noche del martes, eh, se va a dar la meditación de las rosas, donde ustedes van a poder aprender a, eh, proteger su Aura, a expandirla, a, como decía Chantal, a tomar conciencia de ese cuerpo energético, que generalmente no lo sentimos, ni lo percibimos, pero que está presente, y que no es, es una herramienta de evolución también espiritual. Ya que es diez días de las madres, y que, este, muchas de las nuestras, las mamás, pues, están a veces con el tema agobiadas, con el tema de la crianza de los hijos, y luego ir a trabajar, y luego en la noche regresan, y están, y todos los días, y todos los días, así. ¿Me podrían, de repente, dar un consejo, un tip, para que las mamás que nos están escuchando puedan, este, estar un poco más relajadas, más tranquilas, más elevar su vibración espiritual? ¿Qué cosas podrían hacer ellas, así, una cosa cortita? Estamos aquí, para servir, a las personas que quieren hacer algo, para se proteger, y vivir más felices, en paz, y sin esas preocupaciones. Entonces, la meditación de las rosas, es una poderosa herramienta para que tú cambies de Matrix, para que tú no vivas más con miedo, que tú no te atrae más las situaciones de violencia, las situaciones de tristeza, las situaciones que traen... La angustia económica a veces, ¿no? También, la meditación de las rosas, te permite ver también en usted, en ti propio, qué se pasa con tu relación con el dinero, por qué no tengo dinero. Entonces, va a curar el tema también, va a curar el tema del corazón, de los relacionamientos amorosos, de la sexualidad, de la creación de la materia, de la conexión con Dios. Las mamás que están hoy oyendo, entonces pueden regalar o venir para aprender esta herramienta poderosa, para tener la autoridad energética sobre su vida, total autoridad sobre su vida. O sea, saber elegir si quiere ser feliz o si quiere vivir en infelicidad. Entonces, la meditación de las rosas es la dica que hoy tenemos para ustedes. Muy bien. Vamos a escuchar una llamada. Ahora, buenas noches. Hola, hola. Qué gusto de conversar con usted, doctor Antonio Schoy. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Gaby Martino. Hola, Gaby. ¿De dónde nos llamas? Del Callao. Cuéntanos, Gaby. Mira, yo ya como tres años ya vengo detrás de este programa tan interesante y tan bueno. Ok, gracias. Porque, ¿sabes qué? La primera vez que escuché, me encantó, me encantó. Ok, gracias. Y bueno, yo quisiera contarle una experiencia. Adelante, cuéntanos. Mira, resulta que yo, este, hace más de 10 años, yo vivía en Papaleón, 13. ¿Papaleón, 13? ¿Está por Chilca? En Chilca, Papaleón, 13. Claro, sí, sí, sí. Sí. Entonces, yo, este, vivía, pues, en la segunda etapa, este, era primera, primera, este, sección 2 y 3. Yo vivía en el centro, que era al fondo, ¿eh? Ok. Y las casas de allá son casas granjas. Sí, sí, conozco. Y bueno, resulta que yo, ahí vivía con mi familia mis cinco hijos. Ya. Y me esposo, y sucedió, pues, que, ahí las noches son silenciosas. Gaby, disculpa que te interrumpa, pero ya, tu tema es, el tema de yo, me está enganchando, por el tema de Papaleón, y quisiera, en este momento, tenemos la pausa informativa, y luego continuar contigo, ¿te parece? Ya, quédate ahí, por favor, no te muevas. No, no me voy a mover. Ok, muy bien. Ok, y bueno, y agradecer a ti, Susana, Chantal y Sol, por haber estado esta noche aquí con nosotros, y bueno, ya saben, ya tienen el teléfono. 441-0250, y comentarles que por el mes de la mamá tenemos una promoción muy buena. Ok. O sea, que llámenos, en realidad es una gran oportunidad con la visita de estas amigas de Piracá. Muchas gracias. Muy bien, gracias por haber venido, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, bienvenidas al Perú, y bueno, se ve cómo están en el Cusco, y también, pues, intercambio de energía, no es que eso se trata. Muchas gracias. ¿Qué hacemos, Charlie? El corte y las noticias. Viaje a otra dimensión. Hola, soy Antonio Lichoy, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Estamos con Gaby, del Callao. Gaby, ¿sigues ahí? Pues, sí. Muy bien, Gaby, cuéntanos. Me decías que tú viviste en Papa León XIII, en la primera etapa. Sí, mira, yo ahí viví siete años, ¿ya? Muy bien. Pero yo tenía cinco hechos, y los cinco se dan así, cada cuatro años se llevan uno. Ya. Pero eran chiquititos y ya, yo solo la pues así, para allá, y fui más, con mucho excelente, y yo, y yo, este, me sentía muy bien, pero resulta que, este, este, yo viví diez años. Ya. Un año, antes de terminar los diez años, los nueve años, perdón. Ya. Yo estaba en el centro de la casa, y, y uno de mis hijos, el, el segundo, que tenía en ese entonces diez años, grita desde afuera, que estaba alrededor de la casa, pero para allá un izquierdo. Ya. Y como las casitas, como usted sabe, están en el centro y por dos lados, ahí se ve la parte en el fondo de los, de los terrenos, que son largos. Ya. Sí. Y me dijo, mamá, 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 sal, sal. Y salgo corriendo. Sí. Y volteamos hacia el fondo del, 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 guardia, y yo vivía, y de lejos, este, eran como las seis y media, siete. Ya. De lejos, pero a la altura de, del techo de, de las, de, de dos pisos, más nada. Ajá. Venía una nave, muy lenta, con, de, de una circunferencia de, de, de seis metros. Tenía. Ya. No era grande. Venía una nave, cuando tú dices una nave, que venía que un objeto volador no identificado. Sí, 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 venía lento desde el fondo hacia nosotros. O sea, como que del fondo era que venía como de... Para mí, para nosotros. Ah, ya, ok, ok. Perfecto. Y paramos nosotros perfectos. ¿Ya? Sí, mira, mamá. Calladito, mirá. Muy, 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 estaba muy alto o muy bajo, digamos. No, muy bajo, de dos pisos, de la casa de dos. Ah, caramba. Caramba. ¿Y cómo se veía? ¿Era una cosa redonda? Ah, mira, era, 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 era redondo. Ya. Con un platillo. Ya. Colores así, de, de metal oscuro, pero las luces. Ya. Eran de colores que estaban vueltas así, eh. ¿Colores? ¿Qué colores? Rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo y verde. ¿Más, más blanco o no? Ya. Nada de ruido. ¿Ruido? Nada. Pero, ruido no había. Ya. Pero venía lento. Cuando tú dices seis metros, ¿era el tamaño de un bus, un minibus, una minibar? Exactamente. Ya. Exactamente. Ya. Pequeña, se podría decir, eh. Qué bueno, sí. ¿Y qué pasó? Y no hacía ruido y venía tan lento como, como decir, cuando usted saca un coche y va despacio con su hijo, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces, nos quedamos nítidamente esperando que venga, pues, hasta, hasta, hasta adelante de la casa, porque venía del fondo. Ya. Y, y, y se acercaba y se acercaba, ya nosotros no podemos decirle, ah, no es ese día, eh. Claro, claro. Cosa para extraordinaria, y estaba mi hijito ahí, y en eso llegó hasta donde nosotros, que estaba prácticamente arriba, nomás, ¿no? Ya. Y nos quedamos mirando, mirando, ¿no? Se detuvo, no sé cuánto, creo que, que nada, porque nosotros ya éramos, ya, este, ¿no? Claro. Este, como te digo, estábamos inmóviles. Claro. Pero no sentíamos, este, ni dolor, ni nada, sentíamos como si usted viviera algo que le sorprende, ¿eh? Claro, claro, usted quedó sorprendido, que tú y tus hijos, ok. Yo ni hijito. ¿Y qué pasó? Y de ahí, rapidito, sobreparó y rapidito. Se fue. Se pasó la, 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 la fachada de adelante, y llegó a la pista. Ah, caramba. Y ahí. Llegó hasta la Panamericana Sur, digamos. No, la pista de, de, de casa. Ah, la pista de tu casa. Ya, ok. De la avenida. La avenida, claro. Sí, y como yo iría al fondo, para irse a la, a la Panamericana Sur, pues es, es como decir, este, ¿qué te digo? Cuatro cuadras, cinco cuadras. Diez cuadras. Ah, caramba, está al fondo. Y de ahí se ve recién la Panamericana Sur. Ya, ok, ok. ¿Y qué pasó? Y en eso, y en eso, sobreparó en la pista nomás, pasando, pasando, el, el portón de, de la casa. Y nosotros lo vimos es, que inmediatamente se fue a la, a esa velocidad que le dije, ¿no? De la luz, ¿no? Ya. Y se fue hasta el mar. O sea, se fue. Ok. Como hacia Focuzana. Ya, 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 ya. La verdad que, este, lo vimos hasta cuando se fue. Y fue, digo, una experiencia muy, muy bonita. Y, y después, automáticamente, ¿viste? Mamá. Nos quedamos, uy, de, una cosa linda. Pero algo me pasó, doctor. Sí, ¿qué pasó? Que, yo tenía, pues, ya bastantes años. Sí. Mejor dicho, este, me casé con una persona que no cooperaba, no cooperaba. No cooperaba. No quería cambiar. Ya. Su padre le aconsejaba. Ya. Él no entendía, pero yo, con la esperanza de que no, que volviera a reaccionar, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso sufrirme a sus padres, pero yo no tenía eso de decirle, ya basta, ¿no? Todo, yo me voy, ¿no? Ajá. Si se dio que al día siguiente, mira. Sí. Yo ya no era la misma. Ya. Porque yo tenía, yo era tranquilo, no tenía, al día siguiente, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo ya no quería ni que me mire él, ¿sí? Ya, o sea, que el ver el ovni te hizo pensar sobre tu vida y tomaste decisiones drásticas. ¿Algo así? Que, lógicamente. Ya. Yo como que estaba ciega, ¿no? Ya. Ah, ¿tú piensas que el tener este contacto visual con esta cuestión y como que te... Sí, doctor, porque no solamente fue eso, ¿sabes qué también fue? Sí. Este, ya me sentía con unas ganas así, este, tremendas. Sí. Y una energía. Ok, ok, ok. Como que yo, como que yo ya podía salir adelante sola. Ok. Porque no, no tenía, no tenía eso antes. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber compartido tu historia, mi querida amiga. Y sí, o sea, Gaby, este, yo un día, yo he trabajado en corretaje como abogado, ¿no? Y un día me llamaron para vender una casa en Papa León, ¿no? Yo fui a vender la casa y conocí a la familia, ¿no? Que viví en esa casa, en Papa León, ¿no? Que es justo el lugar donde tú dices que va a ir a este avistamiento, ¿no? Entonces yo, muy bien, le hicimos el contrato para vender la casa, todo lo demás. Y luego le pregunté al señor que vi ahí, porque vi un señor con su señora madre, ¿no? Y le dije, y bueno, a todo esto, ¿ustedes por acá no han visto algo extraño con respecto al fenómeno OVNI y todo eso, no? Y ellos me quedan mirando y me dicen, ¿no? ¿Le contamos o no le contamos? Y el señor le dice a su mamá, y dicen, ay, cuéntale, pues. Y ellos me contaron, sí, bueno, no solamente que aquí se ve muchos OVNI, ¿no? Sino que aquí prácticamente surgió el grupo Rama de Sistopaz. ¿Cómo? Le dije. Y ahí es donde yo conocí a dos extraordinarias personas, ¿no? A Maruja Acherbo y a su hijo Juan, Juanito Acherbo, ¿no? Y a partir de ese momento los conocí, empezamos unas largas conversaciones y me enteré de mucho, mucho, mucho del nacimiento del grupo Rama. Me enteré de cosas increíbles que ocurrieron en el año 74, 75, 76, de las reuniones que había en la casa de Maruja Acherbo. Y mucha gente que me está escuchando sabrá de lo que estoy hablando. Me contaron, no sé si es cierto, pero yo lo digo, porque eso me contaron, de que iba mucha gente a tener experiencias con el tema OVNI. Y entre ellas, nada más y nada menos que un jovencísimo Alan García, siempre acompañado de también un jovencísimo doctor Castillo, del Castillo. Y entre otras gente que iban, como estudiantes universitarios, iban muy curiosos. Y pasaron muchas experiencias muy interesantes. Sería para escribir un libro, todo lo que me pasó después con la familia Acherbo, cosas muy bonitas. Y muchas experiencias de Papá León. Cuando tú, Gaby, me dices, Papá León, con decirte lo siguiente, solamente con eso termino, porque tengo que escuchar otra llamada. Cuando yo, se vendió la casa, me dio mucha pena, ¿no? En realidad vendí esta casa, porque esta casa debería de haber sido el símbolo, uno de los símbolos de la historia del fenómeno OVNI en el Perú. Porque en esta casa surgieron muchas cosas, ¿no? Pero además es porque cuando yo vendí la casa, tuve que ir a los registros públicos de Cañete, para ver los papeles, ¿no? Y resulta que estaba en el tomo 33, del registro de la propiedad inmueble de Cañete. Le tomó 33, qué curioso. Y cuando me pidieron los compradores ir a la notaría, que iba a firmárselo con el contrato, la notaría quedaba en Girón Apurímac, número, no recuerdo si era 333 o 433, ¿no? Eso como que confirmó de que algo muy importante se había dado en esa casa, ¿no? Y la historia de Juan y Maruja Acherbo es un tema pendiente, ¿ah? Que se tendría que escribir. Un fuerte saludo para ti, mi querida Marujita. Espero que te mejores, ¿no? Y un fuerte abrazo para ti y para mi gran amigo Juan Acherbo, héroes de la ufología en el Perú. ¡Hola, buenas noches! ¡Halo! ¡Hola, qué tal! Con Quito Valgusto. ¿Qué tal? Este, doctor Anthony. Le habla el señor Kedi. ¡Hola, Kevin! ¿De dónde nos llamas? Del Callao. Del Callao. Cuéntanos, Kevin, ¿cómo estás? Bueno, en estos momentos estoy trabajando, ¿no? Estoy escuchando siempre su programa, los fines de semana. Ok, gracias, Kevin. Lo que pasa es que quería comentarle algunos casos que yo vengo, me vienen siguiendo así ya desde mucho tiempo, desde mi niñez. Ya. Lo que pasa es que yo, no sé si sea normal, porque esto no lo he platicado nada con nadie. Ya. Este, cuando a veces he tenido sueños, como premoniciones. Ah, caramba. De mi vida. Ya. O sea, que tú has soñado algo y después ha sucedido. Exacto. Ya, ok. Y incluso hasta soñé mi separación con mi pareja. Ya. Y fue exacto, o sea, exacto. Yo me sentí, cuando me separé con ella, me vi como que, cuando las palabras como ella me dijo, sentí como que esas mismas palabras yo las había escuchado, o sea, y ya las había sentido. Ya. Y después empecé a recordar y era igual. Igual también cuando la conocí, igual a mi hija. Ya. Y, pero ahora lo que pasa es que ahora último, este, he soñado con, con fuego. O sea, he estado soñando con bastante fuego, como que si me estuviera yo en un accidente quemándome. Ya. Y, bueno, esto es más, como que a veces me preocupa porque tengo ya, este, muchos, muchos sueños así ya de frente a eso. Y, por más a veces que he tratado de, de querer, este, como uno dice, uno, uno hace su propio destino, ¿no? Uh-huh. Claro. Yo he pedido controlar eso, pero a veces como que no, no se puede. Uh-huh. No sé si, si eso sea algo o sea anormal, o sea algo. Ok. Mira, mira, Kevin, yo siempre digo a la gente de que no todos los sueños son premonitorios, ¿no? Muchas veces los sueños se manifiestan cosas y vemos cosas y son símbolos que nos dan mensajes, significados, ocultos. Entonces, ¿no? Todo lo que uno sueña es algo que va a pasar. Y, 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 inclusive hasta de películas, lecturas, cosas que nos va, que nos suceden en la vida, se manifiestan a través de eso, ¿no? El, 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 el mensajes oníricos, que se llaman, ¿no? Así que no tienen que preocuparte de eso. Es parte del misterio, del inconsciente y cómo se desenvuelve a través de los sueños, ¿no? Son las 10 y 15 de la noche en todo el Perú. Y, eh, para el final del programa hay una pequeña sorpresa, ¿no? Pero, hacemos el corte. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Una llamada, a lo buenas noches. Sí, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Santiago del Callao, este, doctor Choy. Hola, Santiago. Felicitándolo siempre por su buen programa. Ok, muchas gracias, Santiago. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Este, señor Choy, tengo acá una interrogante y a la vez, este, quisiera, por ejemplo, en el caso de mi madre que ya falleció hace 7 años. Ya. Este, en el año 90, 91 hubo el problema del cólera. Esta enfermedad de arraiga que mataba a mi mora. Sí, pues. A pacientes por deshidratación. Se diera. Ya. Mi madre, este, tuvo ese problema en el año 90. Ya. Y, bueno, y con mi madre vive casi un poco al estado de nosotros, vive en otra casa. Este, mi madre, ese día, pues, este, estuvo con esa enfermedad, se contagió y tuvo una diarrea que no tuvo tiempo ni siquiera de levantarse en la cama. Ya. Y resulta de que nosotros no nos llevamos cuenta y mi esposa, bueno, mi esposa es de Chiclayo, es de una familia media acullosa porque casi la familia tiene esa sensibilidad de percibir algo, ¿no? Y resulta de que mi esposa en la noche, este, se levanta y me dice, siento que tu madre me llama, algo está pasando en la casa. Ya. Y como eran las 3 de la mañana, le dije, mira, hasta ahora, ¿cómo vas a salir hasta ahora? Viste, mañana en la mañana. Claro. Y mi madre llega a la casa de mi madre y mi madre está vagonizando ya. Ah, caramba. Lo llevó de emergencia al hospital y el médico le dijo, 5 minutos, 10 minutos, señora y su familia ya estaba llegando sin funciones vitales por la deshidratación severa. Una deshidratación severa. Lo que quiero también que me dé usted una respuesta a esto, nosotros somos una familia media rara, no sé. ¿Por qué? Este, nosotros le tenemos mucho respeto al mes de marzo. ¿Al mes de marzo? Claro, le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Mira, mi padre falleció el 19 de marzo. Ya. Mi hermano murió a los 33 años en el año 84, el 19 de marzo. ¿Y qué marzo? Mi hermana Irene, de 6 años, falleció el 17 de marzo. Caramba. Mi último hijo nació el 21 de marzo. Ya. Yo llegué a conseguir mi primer trabajo en la cuarta de la gema de 15 años, un 20 de marzo. Ya. A la edad de los 13 años, yo sufrí un accidente al recibir una descarga eléctrica de un poste eléctrico de luz. Ok. Estuve cerca de 15 días hospitalizado en el hospital. Ya. Y a la edad de 18 años, también en el mes de marzo, sufrí un accidente de tránsito en la carretera Ventanilla. Ya. ¿Y ocurrió en el mes de marzo? También en el mes de marzo. Ah, en el mes de marzo. Ok. Mira, yo soy una persona muy agnóstica, no creyente, soy muy escéptico. Escéptico. Señor, soy. Yo le he llamado en varias oportunidades, porque yo trabajo en un hospital, le expliqué varias cosas que me sucedieron y me vienen sucediendo. Sí, sí, sí. Este, yo no sé, yo soy una persona que me gusta mucho la ciencia, leo siempre este libro de Historia del Tiempo, no sé si usted lo habrá leído, de Stephen Hawking. Claro, sí, sí, sí. Y él habla de, por ejemplo, de cosas que suceden y, por ejemplo, un ejemplo le pongo, ¿no? Este, hace millones de años hubo una explosión de planetas muy lejanas de nuestra galaxia y los telescopios que están en estos momentos funcionando, recién está llegando ese esplendor de esa luz. Claro. Porque usted bien sabe que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, esa explosión ha sucedido así millones y millones de años. ¿Está hablando del Big Bang? Claro. Ok. No, aparte de planetas y último las telescopios están llegando a ver que la luz de explosiones de millones de años de atrás, que recién la luz está llegando a la Tierra. Claro, eso pasa, ya. Ok. Entonces, este, yo, no sé, yo soy una persona que, esto, leo mucho la ciencia, yo no soy, este, supersticioso, pero me han sucedido casos raros que le he contado yo en varios programas que usted ha tenido. Y yo quisiera que me diste una explicación a este mes. A este mes de marzo. No sé, coincidencia de los crecimientos de mis familiares, nacimiento de mi hijo, cosas que me sucedió a mí sin tener en marzo. Por eso cuando yo llegue en medio de marzo yo siempre le tengo mucho respeto y me cuido mucho. Y este último mes de marzo que pasó, 2013, ¿pasó algo? No, 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 este mes no, pero los meses, todo el año siempre me cuido. Pero ahora, yo, por la relación que tú me has contado, no solamente se ven pues cosas funestas, sino también a partir de eventos del nacimiento de tu hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Te habían venido cosas, este, buenas, digamos, ¿no? Sí, pues, pero mayormente mi familia, mi padre el 19 de marzo, mi hermano el mayor el 18, mi hermano Irene el 17, mi hermano Fernando el 14 de marzo. O sea, casi los cuatro miembros, cinco miembros de mi familia que fallecieron, han fallecido en el mes de marzo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, hubo un, hay un psicólogo, bueno, Carl Sejong, que hablaba acerca de la sincronía, ¿no? O las coincidencias significativas, ¿no? Y encontraba de que si uno analiza en la vida de cada persona siempre ha habido ciertas constantes, ¿no? En que han habido el tipo de coincidencias que uno dice, bueno, la vida en realidad es un, va al azar, ¿no? Ocurre hacer acontecimientos al azar. Pero si uno analiza fríamente a veces ciertas épocas o ciertas etapas de nuestra vida, verán que hay cosas que se repiten constantemente, ¿no? Y que un poco hacen dar a entender de que de una manera habría una suerte de destino, ¿no? Nosotros hace un par de años atrás hicimos un caso de una familia en la cual cada año y medio fallecía alguien en esa familia. Y no porque hubieran, estuvieran enfermos, una epidemia, nada. Eran inclusive cosas fortuitas. Había personas que morían, lógicamente, que ya no eran de avanzada edad, pero habían accidentes, ¿no? Y recuerdo claramente el último caso que pasó ahí cuando me habían dicho que un año y medio y me dijeron, Antony, si justo en el próximo mes se cumple el año y medio. Y yo recuerdo que me olvidé del tema y luego me encontré con esta amiga y me dice, Antony, se cumplió, me dice, falleció un sobrino. ¿Cómo, Lido? Estaba enfermo, ¿no? Él estaba parado en una calle en San Martín de Porres. Había una policía que estaba persiguiendo a un delincuente. La policía se resbala, el delincuente regresa y le va a disparar para rematar a la policía. Y justo la muchacha de la policía se resbaló frente a una puerta donde estaba este chico parado en su casa, tranquilo, viendo en la calle. Y justo cuando este delincuente le iba a disparar, el chico se mete. Dice, oye, ¿cómo van a hacer eso? Esto que lo otro. Y el policía no le dispara a la policía, le dispara al chico y lamentablemente lo mata. Después lo agarraron al delincuente, al chico le hicieron un homenaje como héroe cívico. Pero bueno, este chico era familiar de mi amiga y exactamente fue un año y medio después. O sea, se cumplió este tema. Hablamos de maldiciones familiares, hablamos de coincidencias. Hay coincidencias positivas también, ¿no? Entonces eso es un misterio de la vida en la cual uno no puede... Claro, ahora, digamos, muchos de los que estudian la astrología moderna podrían decir, bueno, el leccioné en marzo, Saturno con Júpiter, etc. Y ya podrían decir una serie de detalles de tipo astrológico, ¿no? Y tendría su significado, ¿no? Pero más allá de eso, en la vida de las personas siempre ocurren este tipo de coincidencias que constantemente se repiten y uno le dicen a pensar, qué extraño, ¿no? Es que el vestido ya está escrito. En fin. Una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué todo el gusto? Doctor Choy. Sí. ¿Cómo se llama? Lorenzo. Habla de chorrillos. Muy bien, Lorenzo. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba hablando sobre extraños objetos que se presentan. Yo quería contarle algo que vi hace mucho tiempo. Ya. Yo venía a Lima, recién. Yo hospedaba en la casa de una hermana que di en día María del Triunfo. Ya. Y resulta de que a eso de las nueve y cuarenta y tanto de la noche, pasó un avión y nos fuimos a conversar en la calle. Ya. Y en eso que yo estaba frente hacia la calle Allende mirando, ¿no? Ya. Para allá. En eso veo una luz. Ya. Una luz y le pasó la voz al amigo. Como él estaba medio mareado, me dice, no, son esos globos agrostáticos. Y no le di importancia. Ok. Pero yo sí le tomé atención. Ya. Y es algo que inmediatamente a uno le hace pensar. No sé si conocería a María, está lleno de cerros. Sí, 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 claro, claro que sí. Sí estático. Bueno, y lo primero que se me ocurrió, bueno, esto es un, yo dije, un gatillo volador. Un ovni, ya. Emanaba, yo vi la luz, que emanaba hacia abajo. Es una luz, no sé si usted ha visto, al llegar a ti, pero hay unos glaciares. Claro. Así, de ese color. Ok, Lorenzo. Y todo lo que rodeaba esa luz, se veía claro. Perfecto. Lorenzo, mira, tenemos que hacer el corte, pero déjame decirte que siempre en Villamena de Triunfo es una zona caliente. Definitivamente hay una serie de personas que nos han contado acerca de estas experiencias. Y bueno, de una manera ratifican lo que tú estás contando, ¿no? Bueno, gracias, Lorenzo, por tu reporte. Son las 10 y 30 de la noche en todo el Perú. Y regresamos rápido, rápido con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Quiero en este momento mandar saludos a la mamá de un oyente, un gran amigo, David Ruggel. A su esposa, Lucero Tatiana Flores Molina, a Lucero y a su mamá, Mari Carmen Seminario Sánchez. A ambas que son oyentes del programa Viaje a Otra Dimensión en su llana 102.1 FM. A todas ellas, un fuerte abrazo, pues, por el Día de las Madres. Y bueno, también vamos a recibir una llamada. ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, hola! ¿Buenas noches están ahí? Se fue la llamada. ¿Qué les parece si, queridos amigos, planteamos lo siguiente en este momento? Ya que estamos en las dos secuencias últimas de nuestro programa. Aprovechemos para que ustedes puedan mandar saludos a todas las mamás, a las viajeras dimensionales. Mamás que están escuchando nuestro programa, o sus hijos, puedan aprovechar las ondas de Radio Capital para mandar saludos a su señora madre, ¿no? Que con todo gusto recibimos sus llamadas, ¿no? ¿Tenemos una llamada? A ver, y de esa manera aprovechamos. Le reiteramos, este... Ah, tenemos la llamada. ¡Aló, buenas noches! ¡Aló, buenas noches! ¡Hola, qué tal! ¿Con quién tengo el gusto? Con Manuel. ¡Hola, Manuel! ¿De dónde nos llamas? De Lurín. De Lurín. Cuéntanos, Manuel. Bueno, quería contar esto de domingo pasado, ya. Como manejo moto, y todos los de noche te escucho, ¿no? Todos los domingos. Ah, muy bien, Manuel. Y ya, pues, este... Cada rato tenía un pasajero, otro pasajero, y se me pasaba la hora, me llegaba a las doce, y me decía, y ya, te escuchaba que decías, ya, nos vemos el otro domingo, y entonces nunca podía llamar. Ya, pero no alcanzó. Claro, ya, bueno. ¿Qué te pasó, Manuel? Bueno, que tenía una ex inhumorada. Ya. Se llamaba Heidi, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Heidi. ¿Segi? Sí, Heidi, Heidi. ¿Segi? Ya. Y, bueno, eso sucedió en el 2009. Ya. Alquilamos un cuarto. Uh-huh. Vamos tal. Entonces, la chica no nos alquilaba a alquilar, dijo que no hay, que no hay. Ya. Entonces, yo le digo, fue amiga, déjame entrar, no se llama, no, amigo, lo quería. ¿Y por qué lo querían? Entonces, porque no había, en realidad no había. Ah, ya, estaba lleno. Sí, estaba lleno. ¿Viernes en la noche? Claro, era un sábado, estaba lleno. Ya. Entonces, yo le digo, pues amiga, esa es mala, güey. Ya. Mira, en realidad, amigo, hay uno, pero, no sé, me puso trabas. Yo le digo, ya alquílamos, no importa, amigo, el chiquito, ya. El alquiló, todo, ni entrábamos, todo, ¿no? Ya. No echábamos. Ok. Y entonces, yo me pestañeo un ratito, ¿no? Ya. Y te lo juro, no es mentira, los cuadros que estaban en ese cuarto. Sí. Se comenzaban a mover solitos. Los cuadros se movían de esa habitación de hostal. Sí, solitos se los movían. Entonces, yo pensé que era un sueño, un pesadero. No sería de que las paredes eran un poco delgaditas y, digo yo, ¿no? Pues se movían. No, nada que ver. No era eso, no era eso. Porque yo no era el único. Entonces, tanto fue mi miedo que yo le levanté a ella. Yo le digo, mira, me dice, ¿qué? Me dice, mira, mira, date cuenta, o sea, pues yo despierto, ni siquiera dormía. O sea, o sea, tu pareja no se había dado cuenta. No, ella se había quedado dormida y yo no podía dormir. Ok. Entonces, yo pensaba que era una pesadilla. Ya. Pero, yo también le digo a ella. Y a ver, que después ella me decía, no, no. Y ella me dice, oye, es verdad, me dice. Entonces, con la misma nomás salí del cuarto. Claro. Pero yo prendí la luz. Para dormir con la luz prendida. Ya. Y pasaba lo mismo. También, con la luz prendida se movían la... Ajá, los cuadros. O sea, todo se movía. Claro. Entonces, yo agarró, se lo digo. Amiga, le digo, este, no puedo dormir, le digo. Por eso que no te quería alquilar, mis. Pero, ¿por qué, le digo? No, es que... Ha pasado un problema en ese cuarto. Y justo un... Eh, dos meses antes. Sí. Yo tenía un compañero que manejaba moto también, ¿no? Ya. Y era un enamorado de la chica que atendía. Por eso es que yo siempre iba ahí a ese hostal porque me conocía. Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que esa noche me lo contó, ¿no? No, es que acá ha entrado él, ha entrado a ese hostal. Acá a ese cuarto con otra enamorada cuando yo no estaba. Ya. Y entonces mi amigo había fallecido recién en su mes. Ya. ¿Y qué pasaba? Creo que no podía descansar después de repente, por lo que le engañó a su enamorada, ¿no? La que era dueña del hostal. O sea que la dueña del hostal, su enamorado, a ese mismo hostal llevó a otra chica. A otra chica. O sea que... Pero ella sabía... Ya. Pero ella sabía cuando... Ella no estaba. Sabía cuando estaba su cuñada atendiendo nada más. Bueno, es que tenés sangre en la cara para hacer eso, ¿no? Sí. Habiendo tantos sitios en... Habiendo tantos tan... Bueno. Y es que no pagaba, entraba gratis. Ah, ya. Que me dio un peinado cimiento. Te lo juro, porque era un peinado y no me pudo jugar con eso. Ya, ya, claro. Y entonces, este... Ese es una... Ese es un anhelo, ¿no? no como te cuento y el otro pero al final o sea la moraleja por sacar de la vuelta no podía descansar no podía alcanzar y este cuarto no podía alquilar lo pudo que la chica se negaba alquilar menos que no que no que no que no te sabía que en ese cuarto pasaban cosas para la banda que yo ya no era el único que se lo dije si no ya había otra persona que ya se le habían dicho siempre es un hecho paranormal sí y eso bueno te puedo contar otra entonces me tomaba una mototaxi una señora una señora de edad ya la mayoría ya no las motos pasan para saltar los taxis no no quiero ni subir a las señoras que son de edad ya porque se demueve entonces ya la señora suba leo y yo no me dice lléame joven atrás del mercado de mercedes ya leo le llevo al momento de bajar la señora yo le estoy estudiando la mano para que me pague y la señora con la misma se baja sí y si con su falda nomás y en el aire se va para adentro para atrás del mercado que es una chacra con la misma agarré que tuviste que la señora tiempo te pagó no me pagó no sea fantasma y encima no paga o sea que tú viste que que se bajó desde el mototaxi y se fue volando no 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 volando sea como como en el aire como en el aire como en el aire como flotaba y actuar en una pasajera que salió volando bueno salió volando salió corriendo para no pagar simplemente eso o no parecía pero no pero yo lo vi con el propio que no la señora fue despacito se iba como su falda en el aire como flotando para dentro de la chacra y ese momento ya ni gana que lo voy a decir que pagame nada por la misma fui a mi casa se lo conté a mi mamá y una semana tuve en mi casa pues no 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 quería salir a trabajar tenía miedo salir no verdad parece mentira y no puedo salir ni a trabajar porque estaba traumado pues una semana con eso porque y ya creo que yo me deje que está un poquito porque se lo corte a mis hermanas y mamá y eso quería contárselo a usted a ver qué me podría decir también no ahora una cosa bien curiosa este manuel a mí me van contando muchas historias de gente que dice que toma taxis para Lurín siempre dicen Lurín y no sé y que pasa este tipo de cosas y cuando llegan a Lurín el pasajero desaparece no es verdad tres cuatro ya más he tenido ese tipo no es verdad no te digo la gente no me tengo una persona porque con eso que tú me dices no pero yo tengo una persona si la señora como se fue así como pues lo que te es broma pero así como no hay baba de goku ya flotando se fue se va con su esto pero año era una abuelita que escucha que claro una abuelita no puede ser no puede ser goku pues claro pues se fue flotando ok gracias manuelito gracias por compartir tu historia ¿no? historias de hostales paranormales paranormal otra llamada alo buenas noches alo buenas noches hola que tal con quien te hubo gusto con rosario de surgo hola hola rosario como estas acá bien pues doctora doctor para contarle algo que me sucedió hace años bueno un día tomé un taxi para ir a mi trabajo sería más o menos las tres de la mañana porque a las cuatro tenía que estar en mi trabajo bueno y de dónde a dónde tomaste el taxi yo de acá de surco de honor libertad así conozco bueno ya me dirigía hasta 28 de julio la victoria a la victoria bueno tenía que estar a las cuatro de la mañana en mi trabajo ya ok y el carro el taxista bueno tomó un taxi y el taxi entró por la vía expresa y a la altura de la rampa de subida de la vía expresa antes de llegar al puente 28 de julio claro ya el carro iba el taxista iba manejando y de repente salió una niña de dónde salió la niña de la rampa de la rampa de subida de la parte baja claro uno uno va uno va por la vía expresa y hay una rampa de subida de subida claro hacia hacia el puente 28 de julio que es más o menos por el estadio nacional ya claro más o menos por ahí esa rampa de subida ya la niña el carro todavía no es no llegaba a la rampa el carro iluminaba y salió la niña y cruzó cruzó la que nos vio ya cruzó corriendo así saltando jugando como corren las niñas y de repente desapareció de la nada pero yo te sale la niña de lo que no entiendo de la oscuridad de la rampa de la oscuridad sí como jugando comenzó a caminar y desapareció y lo viste tú y lo vio el chofer y el taxista y el taxista me dijo señora me dice señora ha visto lo que yo he visto ha visto le digo sí señor y el taxista seguía manejando y había subido a la rampa y miraba hacia atrás ya y yo ay yo la carne se me así se mezcaló todo el cuerpo lógico por dentro hay falta que se aparezca dentro del carro porque de la nada desapareció una niña como de cuántos años tendría más o menos ocho años ocho nueve años que estaba vestida estaba con un pantaloncito y una blusita nos vio y siguió caminando y desapareció y como a qué distancia tenía el carro de la niña como para verla así cerca cerca será unos dos tres metros más cerca cerca pero el carro iba despacio entonces sí pues porque iba por la rampa iba a subir recién iba a subir a la rampa y la niña salió bueno total me llegó hasta mi trabajo el señor y me dice señora la niña es un almita le digo ay señor sí y el señor se quedó bajo del taxi se quedó al costado de un emolientero y me dijo señora yo me quedo acá hasta que amanezca le dio miedo y bueno ya pasó un mes de esto yo bueno me asusté no comenté mi trabajo todo al mes en la tele vi un programa de del domingo en la noche sobre almitas que se veían en diferentes partes de lima y ahí salió de una niña que se veía donde siempre en esa rampa de su vida siempre se ve dice de que ahí falleció una niñita era hijo de unos recicladores ya le encontraron muerta la niña eso fue hace años bueno eso es lo que dijeron en el programa yo recordar la noticia creo sí pues ay cuando yo escuché eso me acordé de la chiquita que que fue un claro un recicladores y fueron unos unos vagos que están por ahí y por el estadio nacional y lamentablemente pues la mataron sí sí caramba qué pena qué pena siempre estas noticias a veces son estas historias dan pena porque tiene un correlato humano no sí pero experiencia yo le he visto clarís y como desapareció sí ok ok bueno gracias rosario gracias por compartir tu historia que interesante de la niña del de esa zona de la vía expresa son las 10 y 45 de la noche en todo el perú y estamos con la parte final de nuestro programa y un pequeño homenaje a las mamás estás escuchando viaje a otra dimensión hola estudiante nicho y y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital tu opinión importa tenemos una llamada lo buenas noches hola qué tal con quito el gusto este diego diego de dónde no llamas de jesús maría cuéntanos diego este no a felicitarlo por su programa y mandar un saludo de un amigo sábado si sea humano y también que si puede comentar acerca del destino del destino como que si el destino está escrito para todos nosotros bueno tremendo tremendo tema no eso implicaría hacer un programa especial sobre eso mi querido amigo siempre hay una gran distintiva no si existe el destino se trata marcado o existe lo que sea el libre albedrío y si fuera un juego de ambas cosas es un juego más cosas y siempre yo siempre hago un ejemplo como que es así no uno hace un viaje de lima huancayo por decirlo un ejemplo entonces cuál es la ruta la carretera central y uno tiene que pasar para el lima huancayo primero por chocica luego por la broya luego por ticlio luego por jaujo y luego por huancayo entonces parecería que como que el destino es algo así o sea que hay un camino atrasado una tendencia a tiene que pasar por ahí de todas maneras en tal fecha más o menos sólo tiene que casarse podría casarse tal fecha tener hijos y tal fecha morir pero qué pasa si uno va por el camino a lima huancayo de repente llega la orolla y decide desviarse y ir a otro pueblo ya no va por ese camino va por otro camino entonces ha optado su libre albedrío su capacidad de decidir cambió el destino ya no pasó para la orolla se da por otro lado llega siempre huancayo llega al final pero llega por otros caminos diferentes no podría ser que hay una una tensión dinámica una combinación entre lo que está marcado para nosotros una tendencia y lo que nosotros decidimos constantemente y puesto tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino lo dejo ahí queridos amigos estamos llegando a la parte final de nuestro programa y me gustaría leerles un texto que me gusta mucho y que siempre lo leo para el día de las madres no y que me gustaría compartirlo con todas las madres dimensionales no contar las madres que están escuchando nuestro programa ahora que estamos terminando ya prácticamente este día hermoso de celebración a nuestras madres quieren escucharlo bueno se lo voy a leer siempre te querré una madre cargaba su nuevo bebé y muy despacio lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá y mientras lo arrullaba le cantaba para siempre te amaré para siempre te querré mientras en mí haya vida siempre serás mi bebé el bebé crecía crecía y crecía a los dos años él corría por toda la casa jalaba los libros de los estantes sacaba toda la comida del refrigerador y cogía el reloj de su mamá y lo tiraba al water algunas veces su mamá le decía este niño me está enloqueciendo pero cuando llegaba la noche y aquel niño de dos años finalmente estaba tranquilo ella abría la puerta de su cuarto gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allí abajo y si realmente estaba dormido ella lo levantaba y lo arrullaba de aquí para allá de allá para acá y mientras la arrullaba le cantaba para siempre te amaré para siempre te querré mientras en mí haya vida siempre serás mi bebé el niño crecía crecía y crecía a los nueve años nunca quería llegar a cenar nunca quería bañarse y cuando llegaba la abuelita de visita siempre decía lisuras algunas veces su madre deseaba venderlo al zoológico pero cuando llegaba la noche y el muchacho estaba dormido la madre silenciosamente abría la puerta de su cuarto gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde ahí abajo y si él estaba realmente dormido ella levantaba aquel muchacho de nueve años y lo arrullaba de aquí para allá de allá para acá y mientras la arrullaba le cantaba para siempre te querré para siempre te amaré mientras en mí haya vida siempre serás mi bebé el niño crecía crecía y crecía hasta que llegó a ser un joven tenía amigos raros, se vestía con ropa rara y escuchaba música rara algunas veces la madre sentía estar en un zoológico pero cuando llegaba la noche y el joven estaba dormido la madre silenciosamente abría la puerta de su cuarto gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde ahí abajo y si realmente estaba dormido ella levantaba aquel muchachote y lo arrullaba de aquí para allá de allá para acá y mientras la arrullaba le cantaba para siempre te querré, para siempre te amaré mientras en mí haya vida siempre serás mi bebé aquel joven crecía, crecía y crecía hasta que llegó a ser un hombre entonces se fue de la casa y se cambió para una propia al otro lado del pueblo pero algunas veces cuando las noches estaban muy oscuras la madre sacaba su auto y se dirigía especialmente a la casa de su hijo y si estaban apagadas las luces en la casa de él ella abría la ventana de su cuarto entraba gateando por el piso y miraba a su hijo desde ahí abajo y si realmente ese hombre bien grande estaba dormido ella lo levantaba y la arrullaba de aquí para allá, de allá para acá y mientras la arrullaba le cantaba para siempre te querré, para siempre te amaré mientras en mí haya vida siempre serás mi bebé bueno, a través del tiempo aquella madre envejecía envejecía y envejecía, un día llamó a su hijo y le dijo sería mejor que vinieras a verme porque ya estoy muy vieja y muy enferma entonces el hijo fue a verla cuando él entró a su cuarto ella trató de cantarle la canción para siempre te querré, para siempre te amaré pero ella no pudo terminar la canción porque ya era demasiado vieja y estaba muy enferma el hijo se acercó a su madre la levantó y la arrulló de aquí para allá y de allá para acá y mientras la arrullaba le cantó para siempre te amaré para siempre te querré mientras en mí haya vida siempre serás mi mamá cuando el hijo regresó a su casa esa misma noche se quedó pensativo por largo tiempo en lo alto de la madrugada después se fue al cuarto de su hijita recién nacida que estaba durmiendo la levantó en brazos y la arrulló de aquí para allá de allá para acá y mientras la arrullaba le cantaba para siempre te amaré para siempre te querré mientras en mí haya vida siempre serás mi bebé bueno queridos amigos queridas mamás que me están escuchando quería contarles esta hermosa historia de amor esta hermosa historia de cómo el amor se transmite de generación en generación y cómo esos lazos invisibles que hay entre los seres humanos en general pero que justamente en la relación que hay entre mamá e hijos es donde parece que eso se intensifica alguien dijo que el amor es la energía que mueve los universos y yo creo que justamente donde mejor se manifiesta de manera más clara y prístina es justamente en esta relación de mamá con sus hijos y esto es muy importante recalcarlo porque estamos viviendo en unos tiempos en los cuales pareciera que la familia se está desmenuzando el concepto tradicional de familia se está destruyendo ahora ocurren de que hay muchas madres solteras hay también muchos padres solteros hay muchas mamás que tienen compromisos unos con otros hay muchas cosas hay muchas fórmulas y bueno se dice que son los cambios sociales que el concepto tradicional de papá y mamá bueno pues ya pasó a la historia pero yo siento de que algo se está perdiendo de que hay algo que no nos damos cuenta que está socavándose y tengo la impresión muchas veces de que eso es algo inclusive fabricado que eso es algo que está siendo dirigido es una opinión muy personal si uno analiza fríamente los mensajes de los medios de comunicación de la serie de televisión por ejemplo norteamericanas o de las películas de Hollywood verá que siempre hay estas familias disfuncionales la familia Simpson South Park la familia la familia la familia que es una serie que dan en cable en que siempre a veces la mamá es un personaje fastidioso antipático el papá allá en Estados Unidos y en los países europeos los chicos a partir de los 15 16 años ya se van de la casa ya se despegan a diferencia de los países latinos en donde se quedan más tiempo pero yo digo se despegan de los valores y a merced de quien quedan de que valores quedan a quien le conviene eso al poder así que analicemos fríamente solamente me queda decirles a todas las mamás que su feliz día la madre espero que le hayan pasado a todas las mamás viajeras dimensionales a la mamá de Vico este personaje en nuestro programa un fuerte abrazo y a todas las mamás con sus esposos con los seres que quieren y todos juntos expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos nos vamos con una canción que creo que es ideal para este momento ángel es el ángel que todos tenemos en nuestra vida o que lo tuvimos pero que siempre está presente ese ángel llamado mamá hasta el propio fin de semana Dios me da usted ha escuchado en Radio Capital viaje a otra dimensión el próximo sábado a las 8 de la noche lo que pasa ¡Gracias!